hola buena gente qué tal les traigo un tremendo vídeo es larguísimo pero la verdad es que son los mejores momentos de todo pico park épicamente tuvimos una salida de quicios nos juntamos con nuestra querida baluy rap nos pato y por supuesto nuestra grandísima mili nos juntamos un equipo de cinco y nos dimos vuelta pico park en un stream todos los mundos todas las etapas todos los problemas asociados se juntó un tremendo equipazo y lo logramos dar vuelta así que como les dije el vídeo es largo pero está lleno pero lleno de buenos momentos lo voy a dividir por etapa para ver si tiene alguna etapa en particular que quieran ver así que aquí está con ustedes pico park que se transformó en parte del desafío charly nos vemos el azul es mili ya el verdad que nos va a presentar power imagínate pero Me quita para tu protagonista de la Milly, weón. Pero bájense de mí, pero bájense de mí, por favor, tu antorreo mío, por favor, bájense. Ya, presiéntese, presiéntese, yo me voy a la esquina. Ya, presiéntese. Ya, presiéntate, Milly. Bájate de mí, presiéntate. Soy la azul. Pero saludo a la cámara, no sé cuál. Pero cuál es tu nombre, weón, y presiéntate. Pero dije, soy Milly, soy la azul. Ahí sí, dijiste, ¿no? No, dijiste, soy el azul y como... ¿Quién soy yo? ¡Ay, yo soy el rojo! No, ni siquiera sabía. ¡Ay, pinche perra pedorra, te voy a bajar! Ya, que siempre siento. ¡No, no, 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 no. Hola, chiquillos, soy Charly y soy el amarillo. Y Balu, o sea, la rosada, que está ahí rosadeando. Ahí está en arriba de mi oreja. Balu va a dirigir al equipo, es la capitana del equipo. ¡Eso! ¡Oh, tala vez! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Ah, cagaste! Oye, pero, esto es abuso. ¿Esto es considero abuso? ¿Viste? Es como cuando traje al presentante frente al curso. ¿Se puede ver tu color? ¿Viste? ¿Vas a rato? Ah, ¿verdad? ¡Verdad! ¡El año nuevo! 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 ¡No, pero yo todavía no me presento! ¡Listo, ponle Blaine! Oye, pero ahora que hoy es cerrado, güey. Y nos... ¿Qué se ve? Y somos los Pactiordigan. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oye, sí! ¡Oye, sí! ¡Oye, sí! ¡Oye, sí! ¡Oye! A ver, pero falta... A ver, debería haber un naranjo, ¿por qué, no? Puta. ¿Por qué se ve medio satánico el rojo? Ya, ¿y ahora qué mierda hay que hacer este juego? ¡Míralo! ¡Míralo ahí en la esquinita! Así como que, ah, malditos, los voy a matar, perro. Estoy cagando, güey. Puede ser, puede ser. ¿Está el game? Entonces... ¡Sí, ese, ese! ¡Ese, ese! ¡No, dale, no, dale! ¡No, no, no! ¡El primerito, el primerito, Cass! Porque tiene que... Te volé el 1-1. Ya. Ya, vamos. Tenemos que terminar la típica. ¡Oye, oye! ¡Sigan a la líder, güey! ¡Ya, vamos a ir de la líder! ¡Siganme lo bueno! ¿Y aquí? ¡Qué güey! Ya, hagan un puente, hagan un puente. ¡La líder, sigan a la líder! ¡Pero la líder, hagan un puente! ¡No me voten, güey! ¿Y ahora qué? ¡Pero más para el lado, más para el lado! ¡No, pues si no lo ven! ¡Pero vamos! ¡Oye, pero pónganse en la punta! ¡Estoy volando, estoy volando! ¡No puedo estar más en la punta! ¡Un poco más en la punta el verde, güey! ¡No! ¡No! ¡Ay, me la sufrimos, güey! ¡Oye, pero qué me va a estar, güey! ¡No era ya, eh! ¡Oye, pero apilense! ¡Súdense, súdense! ¡Chau! ¡Weon! ¡Tengo que estar parados en la cuestión, sí! ¡Ya! ¡No! ¡Súdense! ¡Ah! ¡Ah, pero puta! ¡Qué en el azul, güey! ¡Milly! ¡La Millie, güey! ¡Milly, por favor! ¡Que vayan, vayan! ¡No! ¡Pero! 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 ¡No, pero espera! ¡Espera, espera! ¡Hagame una torre, güey! ¡Súdense todos! ¡Súdense todos! ¡Arriba la mica! ¡Súdense todos! ¡Súdense todos arriba! ¡Pup! ¡Pero! ¡Arriba! ¡Ya llegué! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, pero... ¡Ahí está! ¡Ya, pasan! ¡Pasen ahora corriendo! ¡Pasen ahora corriendo! ¡Pasen ahora corriendo! ¡Oye, pero pasen, puwea! ¡Pasen la weá! ¡Por lo menos la Valu no tardó 10 minutos en descifrar que con la flecha hacia arriba o... ¡O la otra por la puerta! ¡Se había comentado a la puerta! ¡Ya fue el saldo, güey! ¡Yo te quiero, te hago! ¡Te lo hago! ¡Ala, lo sigo, lo sigo, lo sigo! ¡Empujen! 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 ¡Hombre, mira ese! ¡Hombre, mira ese! ¡Estamos en otro nivel! ¡Pues el problema era el caso, güey! ¡A ver, pero tiene que ser para otro lado, busca! ¡A ver! ¡Oye, qué weá! ¿No? ¡Espera que alguien suba! ¡Ven acá! ¡Alguien suba! ¡Chao! ¡No! ¡Pero ya se fue! ¡Espera, no! ¡Pero regresa! ¡No me puedo regresar! ¡No! ¡Pero regresa! ¡Con la flecha de arriba! ¡Con la flecha de arriba! ¡Ay, yo estoy! ¡Hola! ¡Pero empuja! ¡Pero no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Espuja de allá para acá! ¡No se tiene! ¡Pero raro! ¡Hala de Real Kuros! ¡Kursan-sama! ¡Eh! ¡Uno se va y otro regresa! ¡Quién no entiende! ¡Ahí está! ¡Pero no lo pudieron dejar más lejos! ¡Ya! ¡Nadaremos! ¡Nadaremos! ¡Adiós! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos súper bien! ¡Esto está tranquilo! ¡Naaa! ¡Naaa! ¡Pero ya se vuelve bien! ¡Tiene que ver! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Nooo! ¡Pero! ¡Jajajajajajajaja! ¡No puedo ver! ¡Jajajajajajaja! ¡Pero asalte uno nomás! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah bueno! ¡Ah! ¡Cuidado que las cajas dejan! ¡Ah no! ¡Es una caja nomás! ¡Ah ya viene! ¡Ahí! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Déjala alfilada! ¡Déjala alfilada detrás! ¡Alfilada detrás! ¿En cualquier botón? ¡En el último! ¡En el último a la izquierda! ¡Y ahí! ¡Bien! 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 ¡Con la papa! ¡Cuidado! ¡Se me pe multiples las papas! ¡Weon! ¡De verdad que estamos máquina! ¡De mí las patas! ¡Samos muy buenos! La primera vez nos costó infinito más! ¡Weon! ¡Chao! ¡Weon! ¡Vamos a llegar al mundial de esta wea! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Pero! ¡Per puedo seule que quede abajo! ¡ provider a laоп! ¡Qué cómo le fue en el mundial con el pico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué tenemos? ¡Puérate! 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 ¡No puedo! ¿Te imaginas que... ...tengas el suite, cabos? ¡Me está bueno, Mánez! ¡Me está bueno, Mánez! ¡Uy! Buena. No se va a subir. Buena noche la llama. Ya, salta, salta. ¡Salta! ¡Salta! ¡Uf! ¡Buena, buena, buena! ¡No! ¡Subir bien, subir bien! ¡Vamos, vamos! No, pero... ¡Son retrói! ¡Tenemos las llaves! ¡Tenemos las llaves! ¡Tenemos las llaves! ¡Es de dos, es de dos! ¡Es de dos, es de dos! ¡Bien! ¡Buena! ¡Vamos! ¡No, pero... ¡Má arriba, más arriba! ¡Ahí, ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Pero no puedo cerrar la puerta y la puerta sí! ¡No puedo! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Me cago! ¡Ay, por Dios! ¡Ese era el cuatro, no? ¡No! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dale! Lo de risa es que si era el 4 Pero gente ¿Ya lo pasamos ya po? Si po, se equivocaron Déjame leersele Leersele, leersele, ya, ahora si Eh, pero que me tengo que echar patras aquí El segundo es Go together, ok Patatas, no quiero patatas, quiero patatas Ay, esto va a ser un Casi Ay, pero ya no se enrede Me están ahorcando Me están ahorcando Vayendo poco, vayendo poco Espujan, espujan Alguien se tiene que quedar abajo Alguien se tiene que quedar, pero no, pero ya Pero no No, no, no Ya Mili, tú salte Ya, Palu, no, Mili, Mili Suban, suban primero Que ellos dos bajen Suban ustedes dos Mili, sube Mili, sube Mili, sube Ya, yo subo también Ya, ya, me falta, ahí está, ahí está Bien, 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 bien Pero Mili, mueve, te también Mili, estoy empujando Ya Ya, vamos, vamos Empujémoslo Bien, Axel Pero te juro que esto es como raidear mítico en un wow, ¿verdad? ¿Está buena? ¿Cómo estás ande? Ya, Juan, cae Ya, no, espere, espere, espere Ok No pase No pase Encima me empujan y me matan Ya, pero que uno se pare primero Vamos de a poco Uno que se ponga en posición, ya Vamos de uno en uno Uno arriba del otro Eso No se vayan a caer porque de ahí la cago Ya Bien, bien, bien Excelente Ya Concha su madre ¡Salta, amarillo! ¡Salta, amarillo! ¡Salta, amarillo! ¡Oh, güey! ¡No, espera, espera! ¡Oh, espera! ¡Ah, no! ¡Si pasamos, si pasamos! ¡Oh! 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 ¡Somos buenísimos! ¡Somos buenísimos! ¡Fuera de hueveo! ¿Tenemos la vida para hacer esto? Sí, Marlon, sí juego free, pero mañana Free Fire Free Fire? ¡Free Fire! ¡Oh, Dios! ¡Ay, 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 Dios! Que vaya uno Espera, que aquí tienen que ir dos, parece Aquí tienen que ir dos Oh, pero es que hacer agarro Pero que se tira el parque No, 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 no Tiene que tirar el suro más, ya Sí, sí Ya, vamos, tírate, Vale, tírate, Vale Contigo lo hacemos, contigo lo hacemos ¡Ja, ja, 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 ja! Ya, sí, Milly, Milly, pasa por arriba de Valu Y acércate a mí ¡Uf! No le va a costar mucho ¡Ja, ja, ja, ja! Milly, ya Ahora sí, Valu, tírate, pero saltando, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Vámonos, subámonos, subámonos, subámonos Ya, Milly, o sea, no, no, no Está bien No, no Pero tiraste saltando Saltando, Valu Saltando para allá Pero saltémonos No, Ale, Ale Es que por qué te estamos haciendo No, no, va a tener que subir Tú también hay que saltar Sí, sí No, no, no Suban, 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 suban Suban, suban Ya, a ver, espera Es que los cables quedan... Pero... Corrense, ¿va bien, mierda? No, pero la tronía No, que los cables están... Los cables están pasados ¡No, no, 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 no! ¡Buena, buena, 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 buena! Soy muy buen... ¡A ver, chiquita! ¡Ahí! Me importa una mierda, ¿no? Me importa una mierda, la vida ¡Ah! Ya, de aquí, no Pero, ¿por qué se quedan arriba? ¡No puedo subir! ¿Qué más? ¡No puedo subir! ¿No puedo subir? El aire me jala Vamos, yo los jalo todos aquí Yo los tiro, yo los tiro Esa Bien, no, somos buenísimos Nada, la cagón Bueno Pero, pero, pero No, no, no No puedo creer lo bueno que somos Estoy impactado Ahora vos, ¿por qué? Más los que gritan pudiendo Que cuando lo logramos No puedo creer lo bueno que somos En fin, la hipotenusa Oye, ¿de nuevo? ¿Él mismo? No sé, no creo Casi, creo que me quieres dejar ahí Casi, creo que me quieres dejar ahí No, puta, ¿verdad? Espera, a ver, yo me subo arriba a tuyo Pero Ya, no, no Hay que subir a subir hasta cuatro Hay que tener cuatro Una línea de cuatro nomás No, de tres, de tres, de tres ¿De tres? Ya Sí, de tres ¿De tres? Ya, de ahí, de ahí tres No, espera, espera No, no, no Queda ahí, vale Queda ahí, vale Que la vale se tiene que meter Pero vale, quede arriba a mí Ahí, ahí Ya No vale, abajo Ahí, ahí, ahí Listo, nos vamos a la mierda Vamos Salto, salto, salto Salto, salto Eso, güey Ya Aquí necesitamos ser todo, ¿no? Tipo Sí Ya Oye, pero Mentira, dice el otro Ya Ah, espera ¿Tenemos que bajar todos aquí? No Ah, sí, bien Puta, la vale me quitó la llave No No, la vertical ¿Me puedo meter? Ahí, sí Oh Ya Pasamos los cuatro O las cuatro etapas Como si esto no fuera nada, güey Les digo solamente eso World clear, cacha Alguien en el chat ¿Tiene el pico park? Hay espacio Ah, estos son contrarreloj Sí No, está bueno, puede salir bien Agarren la moneda Tienen que agarrar la moneda Tienen que agarrar la moneda Son todas las monedas Mientras más monedas agarremos Más tipos nos dan Agarren Necesitamos dos Ya, yo estoy con el azul Acá dos Acá dos Ya Una, dos Un poquito más a la izquierda Ahí, Valo Ya Aquí Salta Salte para allá Ahí pasan dos para allá Mientras más monedas recojamos Más tiempo tenemos Hace otro para allá Hace otro para allá ¿Qué pasó? Pero, güey Mili, sube, Mili, sube Necesita a alguien acá ¿Cuál lo necesita a alguien? Salta para el lado, Mili No, cagamos Mili, salte para acá Mili, salta para acá Gente, cagamos A ver, a ver Otro, tercero ¿Qué pasó para allá? Vale No, vuelve Agarra la moneda Pero agarra la moneda ahí arriba, güey No, pero necesitan dos Sí, pero bueno Güey, no, ustedes eran cuatro ¿Qué me gustan de mí? A ver, ok, ok, ya No A ver, nos retenémonos bien No, no, no Las monedas de la izquierda primero Las monedas de la izquierda primero Las monedas de la izquierda Vamos a la izquierda Ya Yo estoy aquí para hacerle el caballito a alguien más Ya Vayan ustedes Ya, Valo Sube Aquí necesitamos ser tres Hop Allá Uno más Ah, no, bien Ah, no, ese no va a llegar Ya, entonces después tengo que hacerle piecito Para que pasen para allá, para la derecha Ya Pase otro más para la derecha Ah, buenísimo Buenísimo Ya Acá tiene que subir un tercero más, ¿o no? No, no Ya, acá Hace abajo Tiene el poder Ahí Uno más Ahí hay que subir al azul Ah, buenísimo ¡Torre, güey! ¡Sí, segundo! ¡Sí, segundo! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No! No te puedo creer Y ahora sí, concentrado Izquierda primero Izquierda primero Izquierda primero Que suba alguien a la izquierda Que suba alguien a la izquierda Que suba alguien a la izquierda Ahí está, ahí está Oye, pero ¿quién es la güey? No, no, no Que tapó la pasada, güey El rojo El pato Agarra Ya, Milly, agarra Milly, Milly Pero Milly, Milly Ponte Milly, güey Pasa, Malu Pasa a la derecha Pasa a la derecha, Malu Ya Ya, quién se doble Quién se... Milly, quédate dónde estaba Quédate aquí Quédate al medio Quédate al medio ¿Presiste a alguien que me haga piecita acá? Ven, ven, ven ¡Ven, ven, ven! ¡Pero bueno! Agárvame esa, por favor Ya ¡Willy, ya, absolutely! ¡Willy, corre, corre, Melú! Milly, paso, chéle Milly, por favor Milly, por favor, no te puse ya Vamos, ven Entren, entren ¡Oh! ¡3, 2, 1, oh! 3... Fue esto de cagar, tranquilo ya ya hay botones me caí si no ahí está alguien alguien que suba aquí son tres ya mira mira ya espera yo voy a partir el tiro para el izquierdo y voy a agarrar los botones de la izquierda ya sube ahí está no se tienen que ir vamos corriendo agarra ahí eso y a todos los botones devuélvete devuélvese todo para que vuelva ahí tírate abajo y todo para la derecha bien 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 dejen a la bala pasar primero para que abra tírate para abajo verde pírate abajo tírate abajo ahora que llena todo está ahí me estoy me estoy pensando en este juego me estoy pensando en este juego bienvenido a la madre No, 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 pero que es esto, pero que es esto Mario, pero nunca te muevo Hay que, esta persona acá va a subir Necesito el busteo, necesito el busteo, que alguien me guste acá Osh, es de 3, bueno, es broma Es de 3 Mira, salta, 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 salta dos veces Hay que saltar Es un doble salto, un doble salto Ahí está, ¿viste? ¿viste? Cuatro, tres Muy bien, ¿viste? Si era un doble salto No, no hay que maraviría por temas de que apaga mucho el juego y... A ver, pelota A ver, pelota Bueno, arriba Aquí hay un parrio alguno Son más arriba, son más arriba Son más arriba Pasen, pasen, pasen Ya, acuado Corran, corran, corran Rapich, rapich Ah, no, 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 no No, no, poltenía ¿Qué cracks? No te abordan World clear Son muy buenos Un juego culeo, te vas a obver el pico ¿Qué? Jimmiec Jimmiec Te paso por el parque Te paso por el parque What? Que? El azul arriba, el azul arriba El azul tiene que ir arriba Y el rosado tiene que ir Abajo, el más abajo El morado el más abajo Y el morado el más abajo Y el azul el más arriba Pero el más arriba Sube, sube arriba Sube arriba Móntanos ¿Y ahora qué? No, por qué Esperame, déjame subir ¿Y ahora qué? Avanza Tenís que avanzar nomás No, no, pero el azul que no pase Ahora tenemos que todos subir Que el azul quede arriba, ¿no? Tengo el poder Ya, ya, pero no, no, no Cuidado, no, no Me rozó la cabeza, güey Me rozó la cara, güey No, no, no Pero Te tienen que contar Estar en pirita Y solamente tiene que avanzar el de abajo Eso es solamente lo único que tiene que avanzar Ahora tengo ya el poder Te necesitamos a ti primero Ya, bien, ahí Eso Ya, ahora voy Sí Dale, dale, con todo Ahora nos bajamos Y hacemos la fila de nuevo De nuevo Pero Se trae Amarillo Ya, pero filita bien Perfecto Pero Ponte más de en medio, Ravnos Ahora Ahora, dale Pasamos, Malu Me da miedo, güey No, qué buenas Son, muy buenas No Yo subí a abrir, güey, no abrí la puerta No, abrí la puerta No 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 Me empujaron, güey Que son como la mierda Pero por qué me empujan, güey, si les estaba haciendo espacio Ay, Lu Oye, ya, por qué Sube, chale, sube, chale Pero Pero Agónche, tú Erí el último, güey Pero Ale, no puedo subir Ale, dame un lado Ya, ya Ya, yo voy Voy Bien Mili, por favor No Y ahora ¿Qué hice? Hola, Bárbara Hola, todo Espérate, espérate Pero todos Tienes que estar en el lado Ya Yo paso Yo paso Pero Pero Espera, espera, espera Eso no Pero son muy Ya Ahora sí Ojalá la Tessie hubiese trabajado así Ojalá el grupo de la Tessie hubiese sido así, güey Soy la Vaper del mapa de Briss Estoy a Soa y los dos teníamos los lineups nefastos, inigualables Obvio que me acuerdo Pero ¿Y esto? ¿Me estoy hueveando? ¿Quién se murió, güey? ¿Qué pasa? ¿Se murió instantáneo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que Hay que Hay que tocarlo a rojo Hay que tocarlo a rojo Gracias por eso, Polu Pero, güey No, pero No, pero No, pero No te viste en adelante No te viste en adelante Por favor Ah, está bueno Es derribar las torres Está bueno Es derribar las torres I remember you Yo estaba en la Lulilove ¿Se choca? Uy ¿Se choca? Se choca No, pero bueno No sé Voy a Voy a Perdón Puta, va, Lu Lo siento Ahí va a ir Si no te alegras al foto Mira No, sonó De la mitad De la mitad De la mitad Oye, es que este no Ah, no, ¿dónde estoy? Uh 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 No, no, pero weón Miri, por la chucha Pero no, solo fue ¿Qué hace? ¿Cómo apareció así de la nada? No sé La Matrix La Matrix Sí, se rompió la Matrix La Lulilove Meo, ¿eres tú? No, 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 pero weón ¡Uy, Dios, 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 Dios! No, 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 pero ya, vamos, weón Ya la weá Pero ¿qué hiciste? Si nos vimos Ya, entonces, espera No tan adelante Pero un poquito más adelante Por esa caja pesada No, 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 están adelante Acústala con tu mamá, Kiko ¿Qué pasó ahí? Choco abajo, güey Choco abajo Eso, todo alineado, bien ahí Eso, un poquito más adelante Lil Azul y Valu, Lil y Valu Yo quiero el primero Acérquense, acérquense, acérquense ¿Lo puedo pasar? No, tiene que ser más rápido No, es que me quedé pegada con la... Tiene que ir como más en la mitad Todos juntitos No, no, pero... Avanza La llave ¿Para que mueva la llave? Pero este vuelo se tiró en el muro Ese no era el freno Sorry Se nos apuró mucho el rey A ver, espera, espera, no, ya Por culpante No, no, no Puta pato, güeyon Mira, yo voy primero Yo voy primero, tranquilo Pruua, güey Voy... Vuelva ya Ya Se puede morder con el de arriba Una vez primero ilo No, güeyo Subeiriiiänndo así, mira Pero mire, pero VUAPAAAA Mira, mira, voy primero, mira, voy primero Y ahí la llave ¡Hueva! Acérquense, acérquense, acérquense Ya El que agarra la llave gana ¡Huevan! ¡Pero, pero, pero! Pero por Dios ¡Pero por qué yo! ¡Ah, eres como un Pikachu! ¡No, por Dios! ¡Pero el balu! ¿Qué pasó ahí? Tenía la oreja muy larga Y el Pikachu colapsó la balu Colapsó con el Pikachu Me dio un lag mental, perdón Ya Excelente, todo alineado No, no tan alto ¡Ay, hueón, pasa el límite! ¡Ay, hueón, hijoputa! Ya, de nada ¡No, no, no! ¡El hueón bueno! ¡El hueón bueno, me está cuidado, loco! ¡Ocho mil ocho rocientos intentos! ¡Soy bueno! ¡Te mueres! ¡Eh, hueón, hueón! ¡Eh, chocamos! ¡De nada, team! ¡De nada, team! ¡No, ya! ¡Pero mira! ¡Ya se la va a traer el día! ¡De nada, team! ¡De nada, team! ¡De nada, team! ¡De nada, team! ¡Evo! ¡Chocamos! ¡No, en verdad! Yo creo que podría jugar competitivamente esta hueá ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A jugar el pico con que! ¡Uy, hueón! ¡Efectivamente! ¡Oh, gente! ¡Hay que perder los botones! ¡Ah, no! ¡Qué hueá! ¡Ah, entre todos hay que hacer menos de 0,25! ¡No, me estoy jugando! Entonces, cuando estemos cercanos Miren el 22, antes o 23 Cuando estemos cercanos Pero Ya, apreten todas las botones Ya, cada vez que se acerque a 0 ¡Pero, Mili! Cuando esté lo más cerca a 0 posible ¡Apreten la hueá! ¡Cabulo! ¡A la Mili que lo apretó! ¡Ay, no! ¡Me cagué! ¡Mili lo apretó como en Mili! ¡Pero, de qué hay que hacer! Cuando esté cerca a 0 Cuando esté cerca a 0 Mira arriba el tiempo Y nosotros tenemos que estar En ese rango Entre 0 y 2,25 No, en su tiempo En su tiempo Cuando se acerque a 0 Métanse en la hueá Y a menos ¿Cuándo se...? ¡Puta, la hueá caminé! El tiempo de todo El tiempo de todo Tiene que dar menos Que 2,25 Cuando se acerque a 0 Su contador Lo apretan Lo más cercano a 0 posible Ya Ahora sí Lo más cercano a 0 posible El suyo Ya ¡Oh! 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 ¡Ve un número que saqué! Huevo, saqué 0,0 Huevo ¡Ay! ¡No, lo apreté! ¡Pero bien! ¡De acuerdo! ¡Qué rápido! ¡El rango ni lo pudo ver! Pero ya para hoy es el tiempo Huevo, en qué último ¡Ay! ¡Qué la de chu! No, pero Emilia Lo apretó en 5 ¡Oh, ya! Me subió 8 ¡Ah! Tienes razón Hay que estar todos los más cerca del 0 Porque la sumatoria de todos nosotros Tiene que quedar en la hueá Exacto El tuyo tiene que ser lo más 0 posible Pero en 0,50 es fácil apretar Mira, 0,38 Emilia, ahí eres tú 0,21 ¿Pero lo le hice? Ya, pues, eso, eso Vamos Ya, chiquillo Ahora sí, ahora sí Ay, que la cagué Mala mía Era 16 ¡Uno y tanto! Ay, mierda Ay, mierda Ay, mierda Ay, mierda Ay, pero ¿Qué? Pero, pero... ¿Cuál es el tipo de mí? ¡Miguel! 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 ¡Para! ¡Pero miguel! ¡El botón te tira para atrás, Miguel, por favor! ¡Hola, Patita! ¡Hola! ¡Oh! Ahora sí. Yo no cero. ¡Ya me voy a morir, señor! ¡Ahora! ¡Cero con más cero es ocho, güeyón! ¡Cero con más cero! ¡Toma, güeyón! No, Ravna en la cara de arriba, güeyón. Yo saqué el peor, güeyón. Gracias. Yo te sigo aquí, güeyón. Solo dieciocho. Estos medio tiempos, güeyón. ¡Lol player, güeyón! ¡Para dierar el son de la concha dupera! ¡Hola, Kretze! ¿Cómo está ahí? ¡Aca nos hacemos gigantes, cabrón! ¡Ah, cagaron! ¡Cagaron! Pero, pero... Pero, güeyón, es broma. ¿La baleta a tamaño natural? ¡No! ¡No! Ok, ok, espera. Entonces hay que hacerse lo suficientemente chico, lo suficientemente grande para pasar por los hoyos, ¿no? ¡Ah, me quedo conmigo! ¡Por qué punto como ya! Pero, pero, Milly, Milly, no, esperen, 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 Milly, Milly, Milly. Ya me di cuenta que estaba siguiendo. Devuélvese un poco, devuélvese un poco, pero... Milly, ¿no? Mira, Milly, así nos vemos, pero a la inversa. Milly, salta bien, ya. ¡Voy, chiquito! Mira, ¿viste que el mío te aguanta? ¡Ah, no! ¡Wait, wait, wait! ¿Qué? Acá alguien se tiene que hacer grande porque después se abrió la puerta de acá abajo Tenemos que hacernos para hacer un busteo, para hacer un busteo Alguien se tiene que quedar chiquito y hacer una escalera Ya, yo me quedo chiquito Ya, entonces, a ver, Balu, Balu, pégate él No, achícate un poco, achícate un poco, Balu, y pégate al muro, al muro Espérate, ¿qué? Sí, así Déjame pasar, déjame pasar, Balu, pásame a la derecha Así, así Ya Balu, devuélvete un poco y achícate un poco, estás muy grande Pasa, 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 pasa Te quiero ser grande, po No, vale, estaba ahí bien Sí, sí, estaba bien Pero mira, si tenías un espacio en rango absurdo Ya, espera, espera, espera Ya, mira, mira, espera, no saltís, no saltís todavía, espera Ya, ocúpenme Púsenme, púsenme Púsenme como botón de salto El güero en Instagram, güero No, 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 no Ya No, 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 no me puedo poner ahí pa' ti Bien, 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 bien Ya, no, lo hicimos, espera ¿Qué me quiere usar? ¿Quién uso? Pato, acércate, pasó, dime, arreglame Pato, acércate Pato, acércate Ya, bien ¡Gracias por ese costazo! ¿Cómo me pasó eso? No te la vale Espera, espera, espera No dejen a la balu No dejen a la balu sola Siempre pónganse para que la balu salte No, pero es que fue Muchísimas gracias por ese costazo Yo, yo, Carlos Muchísimas gracias Estoy empujando, Milie, por favor No me empujes No me empujes Pato, avanza Pato, avanza Papá, bájame Papá, bájame Yo quería saltar, weón Qué burbu Ay, Dios mío, weón Pero, pero, déjame pasar adelante De verdad estoy durando Bienvenido, Maxaro Bienvenido al stream Malo, malo, malo ¿Cómo no vamos a poder? ¿Pero cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya, 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 ya Eso le vamos a decir Que diga Pero, Milie Pero, Milie No hables Milie, todo tu Necesito el 100% De tu cerebro en esto No hables No hables con la gente No, no, no Milie, no ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡No! ¡Pues al costo, estima mía! ¡Me cancelaste, es mi cojo! ¡Oh, weón! ¡Pero, espérate, espérate! ¡Pero, por favor, no, muero! ¡Me cancelé a ti, tú, weón! Te salta, Milie Salta, vale Eso Salta Cuidarte, igual No, pero ¿Pero quién fue? Milie Pero, Milie Milie Son cuatro de clas Tú y la mecánica Ya, aguantemos Aguantemos, aguantemos ¿Qué? ¡Pero Ravnos! ¡Bienvenido, Mazár! ¡Bienvenido! ¡No necesito, Mazár! ¡Pero Ravnos! ¡Ravnos! ¡Ravnos! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pero Ravnos! ¡Muera arreglada esa weón! ¡Yo la pincé! ¡Ravnos! ¡Ravnos! ¡Pero Ravnos, weón! ¡Pero weón! Lleva como 18 años jugando LOL, weón, esto es mucho más fácil que lo mío Por favor, weón Muy bien, tú mato, weón, yo pasé No, me van a hacer que yo vaya al baño y mi elfo se está bañando, por favor Anda a regar las platitas Ya, weón, ya, pase o quiera Oye, weón, ya, respiren, respiren Ya, uno, dos, tres, pasemos la weón No puede ser que no podamos pasar de comer mucho botón Yo tengo una cabeza, bro, por favor, yo estoy Ay, si se corre, por favor No tan lejos, vale, no tan lejos, vale No, 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 ya No tan lejos, ya, muy bien Ya, me lo caíste en la mitad A la wea, a borrarlos Weón, caíste en la mitad ¿Qué es más fácil? Mira, estoy en el secreto de la papa que no está tarde, weón Aún no alcanzé a moverme, weón, weón Weón, ¿cómo me ha comenzado hace rato? Iba a decir, soy el más pro de todo y me morí Qué bueno que no lo dijiste Puta la wea Weón Oye, weón, no lo puedo creer Weón Chao, no vivo, chao, no vivo Nooo ¿Cuántas veces perdido? Yo no sé Como 500 mil Oye, no weón, yo salto Pero no sé cómo ayudarlos Te imaginas con ocho personas Si no podemos Es que no puede ser Es que yo no lo puedo creer Ya, pero quédense atrás mío Yo no miro nomás Porque no te das tiempo Ni de saltar Yo no me he equivocado ni uno Pero concentrémonos Pero tienes que concentrar Estoy cansado, me duelen las piernas ¿Cómo lo hace? Es que ya tiene Pero por favor Pero el La repetición sabe Que yo caigo más delante Por supuesto, me encantan los regalos Sobre todo ahorita en estas fechas de navidad Ya pasó navidad Ya pasó navidad Pero por favor Está navidad Monoculeado La balu se concentra Va con toda la concentración del mundo Y pisa el botón igual Por favor Sáquense la mufa Sáquense la mufa Eso bien Pero güey, si caes más adelante Eso Eso De tu madre Deja que el chali vaya primero Deja que el chali vaya primero Güey Ay, Dios santo Güey, ya está Güey, el agua loco cerrado Mira Dale, hazlo tú Pero ya Gracias por eso No gasta Yo no lo puedo Deja el chali Deja el chali Deja el chali Güey Yo tengo perfect jump 100% Pero La madre Señora No empuje Güey Si no va a comprar No sé No sé qué hay Güey Güey Yo no me equivoco En estos saltos Güey Vente ya Pato Muchísimas gracias Mazara Por esa Por esa Por esa fogata Espera Espera Que todos Saltáramos De esa Pato ¿Cómo lo va a hacer? Fue yo Fue yo Fue yo Pero Pero a ver Espera Pasemos la etapa Pero ya En serio Oye Ya Pero Pasemos Pasemos la Guay De verdad que Pasemos la Vamos En el stream Nos están diciendo Que somos Super pros En el juego Saludos Gente Oye Esta parte El mapa No la había visto Le dio un aneurisma Pato Pato Es que como soy tan buena En este juego No necesito Jugar No necesito jugar Con la mente Cacho Estoy escribiendo Muy bien Llegamos Lejos Llegamos Súper lejos No Pero Pato Pon la chucha No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Pero Como Pero Te prometo Que me veo Más adelante Yo salte Donde estaba La voz Y ya se Más o menos Donde brincar Se notó Bienvenido al streamer Gente Si mantienen Apretado El salto Creo que Salta Mucho más alto Así como Un dato Pero Mira Cuando lleguemos A esa parte Dijimos Que salte Uno Que se acomode Cuando lleguemos Tú lo dijiste Cuando lleguemos Mili Pero yo no entiendo ¿Qué sucede? Tenía un perro Encima tuyo Puta weón Que mierda Si salte Más adelante Dice Sobre todo Que no sé Quién es De la cosa Solo es Reproca Ahora se empieza La cosa Yo soy El mono Igual Igual aseguremos Pero weón Mira Hagamos algo Hagamos algo Ya mira Vamos en serio No no Espera 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 Vamos en serio Que alguien se pare Y que todos salten Para que no tengan Que hacer el salto Difícil No pero no Tonto ustedes ¿Quién murió? Dice Les recomiendo Que hagan una torre Hola Uy Que juego más bonito Full trabajo en equipo Sí Sobre todo Ahí yo me quedo Pasen tranquilos Por sus vidas Ya Le falta pato Pato Eres de ¿Qué quiero hacer? Ya ahora lo mismo Pongámonos uno Que se ponga ahí Yo me pongo En el lado El verde Te gusto ¿Cierto? Te estáis dando Para atrás Goloso Asalta No pero ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero salta bien Pero weón No podía avanzar La wea Dos cabezas enteras Para correr Pero es que Se traba ahí ¿Qué es el equipo? ¿Qué es el equipo? Tenemos Levantado Tenemos Tenemos Tienes lugares Son de ocho personas Tenemos tres lugares Ya Espera No que se va a morir Se va a morir Espera 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 ¡Pero! Demos un segundo Para ponerme adelante Y voy a saltar en paz ¡Sale! Lo tengo en el gay combo Por ahí Doble salto ¡Pum! Yo puedo ¡Otro más! ¡Otro más! Insisto Insisto Dejen al Charlie primero Dejen al Charlie primero Dejen al Charlie primero Juan Yo lo único que sé Que yo voy 100% Pero Mil millones Es como morir Es como morir Con el Con el El primer Que te aparece Weón Es como ya El colmo Me resbalé ¿Jugamos acá remato? ¡Pero huevos No avanza Tonto Por favor Hagámoslo bien Pero si ¿Cuánta? Hagámoslo bien Nomás Una Una Porque brinca Para el otro lado No La vale Te troleo Perdón No No Pero Mi Lo estoy Weeando Esos Mínimo cae mal Mínimo cae mal Pero vale Esfuerzo Soltar Si mantiene Apretado La hueá va a saltar Talda mal No, no lo aprieten una pura vez Ya, déjale ahí, quédense ahí, para que la Valu pase corriendo y tenga dos cabezas de correr No, no se puede, no se puede, no se puede, porque hay trabado Hay como un pixel Ah, ya, entonces ¡Oh! ¡Haga un clip de esa huega! ¿Qué fue eso? ¿Qué hueón? ¿Mini saltó hacia aquí a la nada, hueón? Por favor, por favor, por favor, póngale cariño, cariño, amor Ya, posicionate bien allá, el pato, posicionate bien para hacer la torre Que salte Ya, ahí, ahí está el pato, ya, ahora que tiene que llegar el azul Ya, 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 espera, azul, vamos con calma, azul, dale, salta y súbete arriba el pato ¿Cómo? Tiene que saltar y subirse arriba el pato para alcanzarla allá, eh Eso, ya, bien, Mili, ya, ahora ¡Pero pato, no deja saltar! Fíjate, ahora, ahora, espera, espera Pato, ¿te pudiste mover un poquito más a la derecha? De más que tenés un click, hueón Ya vale, pasa Ya, ya, Mili, ponte un poquito, tú va un poquito más a la derecha, Mili Ya, eso, ahí, ahí ¡No toques nada, hueón! Ya, buenísimo No, bien, hueón ¿Tengo que pasar? Sí Charly, se muere, se muere, mira Ya Bien, bien, agarra la torre, agarra eso, bien ¿Va a saltar arriba, Lale? Yo voy, espera, yo voy ahora, no se muevan, no se muevan, yo voy ahora, yo voy ahora Se muera la caga el Charly, mira Clipen esto, cabrón, si el Charly se muere, clipenlo, por favor Salta la primera y la segunda la caga, mira No Concha dólar concha, tu madre, cualquiera, no Mi hueón esa huea, cruce Ni los tragamos Mi los tragamos se atrevió a tanto, hueón Ni los tragamos se atrevió a tanto penalties Clipen, clipen, por favor, clipenlo, por favor, clipen La hueá no se vale, porque estoy pendiente usted, bueno, ya ahora sí ¡Oh, no! ¡Вueón, qué falso! Mi los tragamos Sí, tal vez, Masara, vamos demasiado rápido, intentamos ir demasiado rápido No, bueno, vamos re lento Uy, uy, uy Un niño es la que lleva el nama No podemos poner las muertes de cada uno Oye, si pudiéramos poner las muertes de cada uno La mía fue la peor No, 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 me refiero a cuántas muertes hemos tenido Uy, si podrá haber eso, ojalá que no No, no creo Ravnos 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 Ya voy, ya voy Lo voy a buscar, lo voy a buscar A ver la mano ¿Te imaginas que un cordel es esta, güey? Vamos a darle la ida a los creadores de esto Puta pato por la chucha Pensé que llegaba Pensé que llegaba Pensaste como el poto, güey Jajajaja Hasta mataron No quería saltar y ahora la militarea, amigo La mili se subió arriba todo el asa Lalalalala Lalalala jajajaja vamos por acelerado va muy lento si te puede hacer salto asi pero yaaa no te puedo creer bueno vamos la ultima si no apagamos todos noooo que no puede ser que no lo hagas eso Melee porfavor ya yo te pido aca ya pasa tu Melee pasa porfavor ya ¡Pato! ¡Pato! Estoy mandando mensajes ¡Mua! Un momento... ¡Están durmiendo yo creo! ¡Ay! ¡Ven a entrar! ¡Sigue cantando! ¡Quieres que quiera! ¡Cierpo! ¡Vino! ¡Ven a ese astro! ¡Pato! 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 ¿Sabes que quizá? Sabes que tengo una teoría Súper importante Quizás Cuando la cámara está en movimiento El salto no se percibe Como si la cámara estuviera detenida Puede ser Puede ser Puede ser ¿Cachai? Entonces puede que uno siente Que va a caer más allá Pero como la cámara va en movimiento Te engaña el salto ¿Cachai? En cambio dejemos Dejemos la cámara No salté ahí Porque no voy a alcanzar a llegar Porque no tenía espacio ¿Cachai? Pero... Yo. Oh, el huevo ¿Mero qué hizo? Cachai Inferno Uh! Jajajajaja Uh! U! Ah! Yo soy la rosada Nooo Yo la única huella que es Es que la hueia es la primera y última vez Que juego en el pato Cachai Nooo Ya! Pasa bien entonces Ya voy Momento Ay, la cagué No veo Usted ha intentado Separar los párpados Así como intentó Reiniciar el modelo La valor es la moradita Weón, pasen por favor Vale, vale, eso Salta y pasa Espera, espera, no se muevan Yo me voy a mover Se les va a mover la cámara Tranquilo ¿Por qué me dices? ¿Por qué te sonido, weón? Pero Dios Sabes que La mejor manera Es quedarse cerca del botón Saltar y después moverse O si no, también te lo considera Como que lo tocas, weón ¿Se puede saltar? Ah, claro Tendés que saltar y mover el Sí, saltar y mover No sé si de así, weón Puta Saltar y mover Primera Segunda vez que me equivoco Y hemos muerto 200 Así que por favor Pero igual contribuiste Tu aporte es importante De hecho fue el más importante Estuvimos a punto de pasarlo Ya Pero la vale, weón ¿Por qué me hizo esta, weón? Sí, weón A mí se te van a subir Sin una La, weón Lo siento ¿Por qué me hizo esta, weón? Y si la vale Este vale Te está acercando mucho Al botón Por el lado izquierdo Verdad Puta, pato, weón Pasa Si va a ir delante Vamos en el orden Que estamos, weón Eso Vamos en el orden Un buen adelanta Otro la cago Aviso Levanta Milly, avanza así, weón Ahí voy, ahí voy Me pone nerviosa No Micky, Milly ¿Te das cuenta que? Pero la vez Tame la culpa a mí, weón Milly No, weón Mira, te estoy empujando Mi mono se ve Mira, me estoy comiendo Un cosa que me duele la gargafa Un paracetamana Que ver un Un propóleo No, me estoy tomando Un Patita de propóleo Depositario No, weón Que onda, weón Espera, si ves la repe, weón Cuando salta y avanza El leve contacto, weón Hace que el botón se aprete Yo digo que vaya la Valu Con la Milly adelante Cada vez avanzamos más No, no Estamos muriendo en el primer botón Sí, eso igual es bacán, weón Se murían ahora No, estamos alineados No, estamos alineados Estamos alineados El primer y segundo botón Están mineados ya Aquí la cago Dice La Milly me da un Ya, pero espera, espera, espera Espera, espera, espera Ah, ahí No, vamos a ir muy cerca del botón, Balu Tiene muy cerca del botón, Balu Tiene la izquierda, Balu Por favor, Balu No, no, no Ahí que está quedando De ahí, de ahí te perfecto Yo nunca me he quejado Que me han descontado horas A mí no me descontaron horas Bueno, cuidado, Balu No descalces, no descalces Milly, Milly, Milly Correte un poquito a la derecha Un poquito a la derecha Eso No, no, no No, no, no Milly, pero no hables con más gente Milly, conversate, o sea No puede ser Mira, mira, ese era el trail Perdón Ah, yo no fui No? No, si no No, no, no Me estaba disculpando, wey Lo siento Ay, no, ahora sí fui yo Perdón Yo al medio Al medio Ya, pero estuvo super bueno el trail pasado Ya, vamos El trail pasado Ay, están penando, wey Con más fuerte el salto Con más fuerza No, la Milly no salta La Milly le va a pagar un pase al gimnasio Para que haga sentadilla Bueno, salta la mierda Milly, si pasáis la etapa Te van a dar bombones Enteritos Acaché que Milly podría hacer todos los saltos Podría hacer todos los saltos Y llegar a ganar Y igual podría ganar Ahí está No, pero Ay, no puede ser Ahora hay bombones Milly Reclábanle al rojo No, ay Amor, deja de estarle diciendo tonteras Déjalo, si piensa Que les contaron horas Pues es un problema A mí no me contaron horas Ah, no es cierto Si estaba yo casi encima del rojo Del botón Del botón Del botón Weón, iba adelante tuyo ¿Qué te pasa? Es pareja Es pareja Pero porque yo recién había saltado ¿Por eso? No me podía mover al tiro No se adelanta La Milly La Milly se come el botón caminando, weón Si no salta Se lo quiere comer Es golosa Conocísima Pero Se notó Milly, déjate de comer Concéntrate, por favor Ahí voy, pues Voy, voy, pues Pero Ay, de santo Milly, ahhh Aceptamos Curriculum de otras personas Que Milly vaya primero Que Milly vaya primero Espérate Milly, no corras así Fui yo, weón Pero no fui yo Ay, lo siento Marta, la costumbre Que venía para allá No, no La hueá Con el capítulo de los Simpsons Yo quema Ay, sorry Marta, la costumbre La Milly no hizo nada, weón Ahora sé lo que sientes tú Kass Milly, por favor Bien, Milly, vamos Esto fue Tirtito De todas las vidas Ay, mira Copio Ay Me lo fue Me grita así Me retira el nervio Perdón Ay, perdón A Milly Milly, Milly Milly, te está trapicando con alfajor Por favor, Milly Milly No salten así La Milly está jalaando Déjale Broma, broma Ya Al ratito Ahorita Ya Milly, Milly Anda al medio de todos Anda al medio Anda al medio Pero por qué tan alto Qué weón Pero en serio, Milly Es que ya se cansó mi barra de espacio Oye, que bueno No, no fui yo Fui yo A ver Hace para atrás Brinca ya Me dijo que yo estoy Que yo No No te vayas corriendo con todo para adelante Milly, quieta y noces Ahí estoy Ya me quedé quietecito Por la cara Ya, esperemos aquí Ya, dale Ya, ahora Milly Espera Dame un segundo Dame un segundo Ya, ahora Milly, Milly Escúchame Milly, escúchame Escúchame a mí Anda, anda al medio Milly, mire No, no, Milly Mire Ya, atrás mío Atrás mío Aguanta Aguanta, aguanta un poco Ya, salta tú Pero mira, ¿por qué no lo hacemos? No, mira ¿Por qué? No, Milly, Milly Mira, si es que Anda cuarta Hagámosle puente En todas Hagámosle puente En todas Ya, yo me quedo Yo le voy a hacer puente a Milly Pero en la segunda Necesito que me hagan ayuda Le voy a hacer puente en todas a Milly Milly, anda al final Mira, anda al final Ya Le voy a hacer puente Pero necesito que ustedes Le hagan un puente después a Milly En la que sigue Está hipiando mucho Ya, acá estoy Ya, acá estoy No, no, Milly No saltea Me pasione Milly, anda a te matarla por favor No, yo voy al final Déjame ir solo Ah, le da lente de mierda Salten, salten Yo soy el puente Yo soy el puente Ya Milly, no, quédate ahí No hagas nada, Milly Pero Milly Pero no fui a llorar ¿Qué tal a Milly, güey? Le dijeron que no se movió Y se movió, pues, güey Cagó todo Ya Ya El puente va a ser de puente Yo soy el puente Milly El segundo puente va a ser la valo El segundo puente va a ser la valo El segundo puente va a ser la valo ¿Qué es el que se maten, güey? No, pero Milly, no Pero Milly, por la chucha Ya, pues Milly Puta Nos quedamos aquí, entonces, ya Nos quedamos aquí Mira, qué bonito El juego está mal Oye, todos los niveles Súper bien hasta llegar al final Pero no, pero, ahí está Ahí está, Milly, ya, ahora sí Ahora sí Salte, ¿y agarramos o...? Sí, quédate ahí ¡Ay, conchadelo! Espera, no sigas Ya, ahora todos ustedes pueden pasar Ya, si ahora lo hacemos Ya, mira Espera, Milly Acércate más a mí Acércate más a mí No pases de mi cuestión Ahora, pues salten ustedes Ahora, pues salten ustedes Salten ustedes allá lejos Bueno Ya Bueno, ya Ya, aquí tenemos el primer puente Yo hago el segundo puente La valo hace el tercer puente La Milly tiene tres años Hasta la Milly Hasta la Milly Al final Ya, Milly Espera, espera No Mira, que la Milly no Ya, quédate ahí, Milly La concha es una Milly Milly salta arriba mío Milly salta arriba mío Y quédate ahí no Eso Ya No, y que pase Que pase, Milly Que pase Pasa una más, Milly Ya, quédate ahí Quédate ahí, concha No te muevas para ni un lado No te muevas para ni un lado Ya 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 Que ahora la cagacas ¿Ahora qué? Ah, la chingada Espesoria No sé ni quién eres Y nada más vienes a estar chingando Así que te voy a silenciar Vete a quejar con bulla Ya Banealo, banealo, banealo Al amigo mexicano Que está goleando a Milly Ándate a la re concha Mi madre Jajaja Vájate chingar A mi puta madre Que lo rejareó Hay muchos streamings Vaya a huear a otro lado Váyase a chingar a otro lado Por favor Órale Que apague el computador Y no vea streaming Va a seguir siendo un imbécil Vale, puedes avanzar a la derecha Sí ¡Chingar a su madre! La puedes saltar Pero No te puedo creer No te puedo creer ¿Por qué pescaron a ese hueón? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? La Milly la acabó Ya, espera, lo mismo Ya, la misma mecánica Por favor La misma mecánica Milly, quédate atrás A ustedes dos Háganle cuenta A ustedes dos Háganle cuenta A Milly, por favor No Así Así Ve a Milly Ya Espérame, quédate ahí Quédate ahí Que Milly vaya al final No Espérate Milly Milly quédate ahí No, Milly al final No, no, no Milly, no Dale Milly, espérate a la derecha un poquito Dale Milly Ahí, ahí Ya, Milly Espera Eso Pasa, Malu No Mala Perdón Ya pasa, Malu No, espérate Espérate, Milly No pases Pero Milly Pero Milly Milly se corrió Y se corrió un pixel Y me cagó Weón Weón Perdón Milly 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 Milly, te equivocas una más Y me vuelve a quejar con Mulla Wey Rav no, brica Malu, brica Yo brico No, brica 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 Yo no me voy Yo no me voy hasta que pasemos esta wea Cabro, llevamos A ver, déjeme ver Cuando fue el último mensaje que mandé Pero La cucha Cabro Cabro, cabro Llevamos Cabro Llevamos 20 minutos En este puro nivel O más Por favor Pero se los pido De todo corazón Ayudémonos Ayudémonos Espera Yo me pongo como Como carne cañón Aquí no hay balas Pero bueno Pásen 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 Ok Pero la bala Tiene que pasar primero No, no, no Pasa tú, Milly No pienses Piensa en ti, no más Ya, quédate ahí Quédate ahí Milly, Milly Quédate ahí Ya, tírate para atrás Para atrás Para atrás A ver Para atrás Ahí Quietita Ahí Quédate, mierda Quédate, puta Salte, garras No, salte, Milly Milly, atrás mío Salta, Lale Salto yo No, yo estoy de trampolino Yo estoy de trampolino Corre tu poquito más a la derecha Salto 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 para allá Eso Ya, dale Espera, espera Deja que Milly No, pero Cas por la concha Tu madre No, no fui yo No fui yo No fui yo No fui yo Fue yo Fue yo Fue yo Fue yo No, pero Milly Atrás Milly A tu Louie Apretaría los botones Sin caminar Yo sí A su puta madre Caza, atento Ahí está Con cuidado Con cuidado Dale, Milly Dale No, no, no Vale Tenga el F Vamos, Milly Salto 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 al aire Es una bruja Está flotando Dale Dale Ae Ah no Solo tengo que pasar Ay no Palo Palo, Palo Este es un poco más para la derecha Para la derecha Y tú también Pato Huevos Huevones Ya, quédense 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 No, 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 quédense Uy, te vi a aplastar el botón Ya, ya, ya Gente Milly A ver, súbete A buscar la llave Hácele puente Valu Hácele puente No, no te muevas No te muevas Ya, hácele puente Valu Máte un poquito Para el lado Ya Salta Entra Salta Ramlos Salta Ramlos Salta Ramlos De aquí no alcanzo Valu Eso Quédate Ya Salta Valu Cuenta tu madre Uy, ya No, no se pongan así Wey ¿Quién es este? ¿Quién? Espera, espera Milly, Milly, Milly Milly, Milly Mira cómo la caga Mira cómo la caga Ya, venga caga contigo Venga caga contigo I ¿Esto era todo el juego, boludo? No, no, que hay más etapas, weón. ¿Hay más etapas? Hay como 7000 mundos, weón. Hay que matar a ese conchito malo. No, no, es lento, es lento, es lento. Es lento, es lento. ¿Pero qué se hace para que no se nos tire, weón? No, no, hay que ir lento. Si van rápido, el one se va a activar. Lento, concha de tu madre, weón, como yo. Ahora hay rajao, weón. Ya, weón, se despierta. ¡Oh, oh! Ya se quitó, weón, ya se quitó. Que se ha callao, que le vale, estoy durmiendo. Oye. Pero weón, ustedes se están moviendo como enfermos, weón. Esperen. ¡No, no, no! Weón, no, 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 no se mueven ya, weón, weón. Entren, 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 entren. No, 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 ya, weón. No, no, ya, weón. Pero el caso se devoló caleta, weón, weón. Pero, weón, pero mira cómo se... Mira, weón, si es re fácil... Mira, 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 yo que vivo. Nosotros pasamos al interior, weón. No, pero no se mueven como enfermos. ¡Puérate, puérate, rápido! ¡Apégate a nosotros, weón! ¡Apégate, apégate, apégate! ¡No, weón, cierra el ojo, cierra el ojo y tómale la polera, weón, a la vida. Agárrense de las manos, tutú. Cierra el ojo. Alcalde a mí, weón, los fantasmas, weón, están en el juego, cacheturo. No, pero es que ustedes se mueven muy rápido, weón. Si le van a hacer peta. Es estrategia, la weón, ¿no? No, vamos. Ven, ven, ven. ¡Ven, ven, ven! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, la llave de mierda, weón! ¿Cómo se movió ahí, weón? La llave no creo que active el boss. El problema es la llave. No, pero espera, ¿cómo llegó la...? No, no sé por qué saltaron. Tienen que saltar uno solo. No, la llave tiene que ir el tren. No, tren de cuatro nomás. Espera, adelante a tu pato. Tren de cuatro y el pato, pero ¿qué hizo Millie? Vamos a dar cuatro más. Millie, no te muevas de ahí, porque si te cae y se despierta. Ya. Lleguenme, pues. Creo que Millie lo va a tocar. Millie lo va a tocar. Millie lo va a tocar. Ay, pero... Uh, ojalá lo tocan a la espinita. Jajajajajaja. Pero mira cómo lo... Jajajaja. ¡Yo no! Pero, weón, Millie lo toca a Millie. No, pero... ¡No, Ramos! ¡Pues dale, weón, pues dale! Pero Millie necesariamente, Millie, quédate quieta, weón. Jota, no, espéreme, espéreme, voy a darme atrás. No, pero Millie, 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 no puede ser, ¿por qué corren? Es que la mecánica del juego es tan sencilla. ¡Déjame saltar, weón! Dejen esos dos solos, dejen esos dos solos. Millie Troll. Uy, la pulebrita que llevábamos. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando. No, me toquen Millie, no, me toquen Millie, ¿por qué tengo la llave? Si no, la vayas a tomar tú. No cogerras, Millie. O se parece a la weá del... Verde, lo roja, de la weá del... Chino, weón. Se dejen sol, weón, dejen sol para... ¡Vayamos, weón! ¡Cálo! ¡Pala, Juan, cálo! ¡Cálo! ¡No, no, no! ¡Cálo, se está acabando la pata, tija! ¡Oh! ¡Au! ¡Vamos, tú! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Cáso de estar sudando, pero así, listo! ¡Buen, yo estoy transpirando, se me metió como 7 kilos en esto, weón! Muchísimo tiempo, men. ¿Esto qué es? ¡No los toques, no los toques! ¡Pueden saltarlos, sí los toques! ¡Tienes que saltarlos, tienen que saltarlos! ¡Perdón, me comió! ¡La patita! ¡El calcetín, el calcetín! ¿Y quién es este cuadrado que está arriba? ¡Cuando está en rojo no nos podemos mover! ¡Cuando está en rojo no nos podemos mover! ¡Cuando está en rojo no nos podemos mover! ¡Cálo es nada, obviously! Pero que le... Pero rápido Entonces avancemos todo lo que podamos Pero porque me hacen eso Avancemos todo lo que podamos Vamos rápido salten al calcetín Bien Vamos Pablo, buena Ya, quédense quieto Ya quieto No es cuando barpadees, es cuando pasa al otro lado Atento Ahora Cuidado gente Cuidado gente Tienen que pasarla rápido antes de que se cambie de color No, cagamos Bienvenidos a todos Hay que esperar Esperemos antes de la segunda luz y pasamos a la tercera luz Cuidado Alguien me salto encima Gracias por eso fue luz Cuidado gente Cuidado gente Cuidado gente Cuidado gente Medio menos No puedo reggaetar antes de ni ver hermano Ya ahora salten al gusani Bien, bien, bien No pero Ravnos Dejalo Buben si paso para el otro lado, está bien No Y los dos contra mi, no, si no, la pared No No Ravnos No se suban a los cosos Esperemos, esperemos Pónganse cerquita nomás El jiji El jiji Gracias por eso fue luz Pero me están tapando un ojo Pero No Que mamá dice Dejate corren Go 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 No, si somos muy buenos Ah, pero en el otro Stop 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 No Hola espero que estés muy bien Gracias igualmente Oye, balu recupereme Recupereme mi valorant points No, 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 no No, 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 no. No, no, no Tengo que no Que la verdad Ya ¿Ya? Ya Stop, stop stop, stop stop Balu recupereme mi valorant points Tengo 670 De los 2500 que perdí Salten, salten Salta ahí Uno se tiene que quedar abajo Correte hueón, correte chale No, trolleamos No cayó Cuida, pero No te puedo creer Me quería creer que quedó así Un poquito más allá Ya vamos, let's go Lo tenemos, lo tenemos Miren, cuidado Yo no entiendo por qué se tienen que quedar callados Cualquiera de estos, ¿qué más? No, si no lo puedo No, Ravnos, devuérmete No, no, no No, no, no No, no, no ¿Quedo dar uno arriba al otro? No, sí, es que uno se movió y mató los dos por moverse Pero Pero, ¿qué tal? ¿Valu? 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 Cate la oreja ¿Cómo? ¿Cómo? Escuché, me apretaste una tela No ¿Qué se quitó? ¿Qué les pasa? Son raros, son muy raros ustedes La mili que escucha cosas que no me responden No, se suban a esta wea A toda esta, yo recién estaba hablando La han cantigado, con Julio La mili que dejó de escuchar Ah, pero teníamos toque al culado Estoy viendo, estoy viendo Eres de equipo Reveal, genial Así es Vení en septiembre más o menos Corran, corran, corran No, 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 no Que le aprete la barra despacio No Bueno Al tal Max le mide Ciento centímetro Stop, stop Creo que miré la publicación donde te dieron la bienvenida Nice Sí, por Insta y por Twitter Para, 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 para Por ahí, por ahí, por ahí Suban, mierda, suban Suban, suban Cuidado, cuidado No se muevan Ya nos pasamos un poquito en el No, no, si llegamos No, está bien, está bien, está bien Ya, no Sí, llegamos, sí, llegamos Abre la puerta, Bolu No me dejan, pues Yo no tengo la llave Pero Tu tenis la llave Cuidado, no se muevan No se muevan, no se muevan Matías GZ9 ¿Qué tapabas ahora, Mel? Después de todo este tiempo Hay un fantasma arriba ¡Alguien! Ya, yo me quedé mirando para atrás Como el marido brota, weón Pero... Millie, vámonos Yo estoy mirando ¿Hay que hacer? ¡No! ¡Kaz, dale! ¡Kaz, eres muy quedoso! ¡No, no, chau! ¡Me voy! ¡Te querís como la mierda, weón! ¡Súbete acá con nosotros! ¡No! ¡No! Yo le dije que, weón Tiene miedo a la fantasma, incluso Tiene miedo a la fantasma, incluso Tiene miedo a la fantasma ¡No, no, no, no! ¡Que se mueva, la balu! ¡Abalu, abalu, 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 abalu Ya, Kaz, muevete, muevete Muevete para el otro lado, dale, dale Ya, que alguien la mire Ya, yo lo estoy mirando, estoy mirando al frente Ya, no me lo miren al fantasma Porque el fantasma igual tiene que avanzar Ya, no lo miren Ya, no, 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 no lo miren ¿No lo miren? ¡No, no, no, no! ¡Mire, va acá! Ya Y mira, una flor de poronga Ya, avanza, avanza Ya, ya estoy mirando al fantasma ¿Qué pasa, Tachi, weón? Ahora, 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 ahora En el balón y en el Minecraft estuve Pase, no va, pase, no va Pase, en paz, en paz, en paz, en paz, en todo Ya, que avance, que avance Yo lo miro para atrás, yo lo miro para atrás Oh, gente, ¿cómo abrimos esto? Ahí va Que alguien se vea para arriba, que alguien se vea para arriba Que alguien se vea para arriba Yo me voy para arriba, yo me voy para arriba Hace calor, amigos, no puedo dormir Weón, estoy en la misma Ya, pero ahí Oye Yo me paro ahí Eh, Ravnos, tú te dormís súper tarde todos los días Ya, no lo miré, Ravnos Que avance un poco Dale De nuevo El fantasma tiene que, el fantasma tiene que mirar Trabar la llave Y nosotros tenemos que quitársela Uy, weón, no lo hagan esto, weón ¿Por qué no se la mira, weón? Pero, pasen, 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 pasen Suban, suban, pero, hagan, hagan la torre Hagan la torre, yo estoy mirando para atrás ¡Hagan la torre! Estoy mirando para atrás Dale, dale, avanza Yo lo miro, yo lo estoy mirando, lo estoy mirando Avance, 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 dale Pasen, 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 weón No, avance, avance, dale Pasen, weón, no Pasen, avance, weón Ah, viste lo que me parece Ay, 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 te pasamos, le vamos a colocar el castillo Le vamos a colocar el castillo Le vamos a colocar el castillo No, yo voy primero, yo voy primero Es que no traba, weón, si vos eres muy bueno Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No, valo, valo, valo Lávelo, lávelo Escuchate lo que dijo el fantasma Lávelo, lávelo Pero Caslo mira con un pinche odio Vamos, vamos, vamos Ya miren para la derecha Miren para la derecha, weón Tú no Que no, weón Mira para la derecha Vamos, vamos, Fabi Vamos, vamos, Fabi Ya, miren para la derecha Oye, el pica chuculeado que corre rápido Pasen, pasen, pasen No, 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 espera, espera Quién sigue? Ah, sí, weón Ándate a la puerta, weón Ándate a la puerta, weón Ahí está, ahí está Sale, sale Mili, mili, vamos Uy, weón Uy, pues, bueno, weón Uy, no, no tengo que seguir Puta, no te la puedo creer Ah, cuando saca Gente, cuando se acaba el mapa El fantasma nos va a correr Ah, entonces tenemos que estar Todo listo en el ya Sí No, no, me gané ¿Por qué? Agarró la salga Agarró la salga Me escuchó, ya, weón Vayan, me cago Pero, weón, ya, vayan Vayan a la wea Mire, anda, la wea Mire, anda, la wea Mira, 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 mira Mira, 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 mira Si el cast tiene el truco, mira pa la derecha los patos Puta el pato, que en la cara No, pero no puedo subir Chao, nos vimos Pero si lo estoy mirando Eso, controla tu miedo Eso, eso, eso Ya, ya Weon, déjalo tranquilo Si es mayor que tu ¡Suscríbete al canal! 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 Deja nada Nos deja con el... Nos deja con el... Con el... No sé, no tenía energía No salten el gusano Si saltan el gusano El gusano quita mucho al saltarlo No lo salten Camínenlo por último Te camino, eh Te camino, eh Únese Chao Ya No te voy a dejar saltar por pesa No, pero pero... ¡Pero Meli! Ay, perdón, se me olvidó Se me olvidó por completo eso ¡Pero! ¿Quién se muere con eso, por dios? Chao Ya Vamos Ya, deténgase Voy Pasa nomás Bueno, bueno, bueno Un poco la aventamos aquí Ya, bien, bien Bien, bien Nos vamos a dar Nos vamos a dar Nos vamos a dar ¡Pum cello! ¡No y sense cómo! ¡Pum toll 씨! N力 yo No se muevas, no se mueva, no se muevas, no se muevas, no se muevas Espérense, espérense Valus, Valus, Valus. Valus, Valus, Valus will Eso, quédate ahí, quédate ahí, ahora. Pero... ¿Hueón? ¿Qué mierda pasó? ¡No me gustó eso! ¡Dale, Balú! ¿Pero cómo se hacía? No sé. Muevete tú, Balú. Tenés que moverte tú. Sólo tú, Balú. Ahora mueve a la derecha, ábrítelo a la derecha. Pero a mí no me muevo a la derecha, ya. Quédate, Emilio. Tenés que ponerte pa' la derecha. Es que quería hacerlo contigo casi. No. Ya, ya, ya. Bueno, a la derecha, Emilio. Uno, dos, tres. ¡Ya estoy muy bien! No, la hueá me ha tirado. ¡Cuídense! Pado. Ya. 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 Oh, what the fuck. No, espera, 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 espera. No, se alcanza, se alcanza que va un cacho de la guerra. Ah, se alcanza, se alcanza que va un cacho de la guerra. ¡Daro! ¡Daro yomahu! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Shh! Bienvenidos. ¡Welcome! 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 ¡No! ¡No, pero hueón! ¡Pero hueón! ¡Yo no estoy diciendo nada, hueón! ¿Qué me decís? ¡Pero hueón! ¡Pero hueón! ¡Pero hueón! ¡Dice yo no hueón! ¡Oye, gracias Max ahí por esos clipazos! ¡Vamos, hueón! ¡Vamos, hueón! ¡Vamos, hueón! ¡Faltan tres manos más después, vamos! ¡Todo bien! ¡Qué bueno! ¡Yo quiero el de los imanes, hueón! ¡Quiero el de los imanes! ¿Cuál es el de los imanes? ¿De dónde eres, Daru? ¡Ese! ¡Ese! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no sé cuál de los imanes, hueón! ¡Que sigue acá! ¡Vamos, orden! ¡Vamos, orden! ¿Cómo anda el dúo? ¡Eh! La hermana Valu acá me anda troleando! ¿Qué? ¡Ah! ¡Oye! ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¡Con el espacio, con 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 el espacio! ¡Valu, da que más te a mí! ¡Acá! ¡Este de acá! ¡Puta! ¡Puta, pero! ¡Ahí, buenísima! ¡Vamos, Valu! ¡Nosotros podemos! ¡Si nos organizamos, cogemos todo! ¡Así! ¡A derecho, Valu! ¡Así me queda el espacio de tres, ya! ¡Buena! ¡Con el A, Valu, por si acaso, rotan las piezas! ¡Uno de dos a la derecha! ¡Alguien que tenga uno de dos a la derecha! ¡Espera! ¡El azul que se corre a la izquierda! ¡Que yo voy a entrar ahí! ¡Puta madre! ¡No! ¡Lo siento! Entra nomás en ese espacio. Yo voy a entrar acá al... Wey, ¿te imaginas si todos pudiéramos jugar Mario Party? Tranquila, Valu, siempre trolea. Es verdad, men. Sabes mucho. Ah, si lo bajan... Baja más rápido si lo bajan. Sí, baja más rápido. No, 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 no. La estamos rompiendo. Somos unas fucking máquinas de estas weas. No, no, no. Parecemos reggaetoneros weas. La estamos rompiendo pa, la estamos rompiendo. ¿Ah? Dicen en el streaming que si nos organizamos cogemos todos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me cagaste. No, no, no. No, no, no. Pero ustedes quédense pa su lado, pumieta. ¿Quieres coger? ¿Quieres coger? Agarrar. No, pero quiere el azul. Yo. Pero... Demos el lado. Demos el lado. Demos el lado. Demos el lado y... No, no, no. Pero no bajen tan rápido si es necesario, vamos. Pero esta weas se aceleró. Qué chucha. Ahí tenia el azul, que lo meta a todas ahí. Bien. Qué pericoloso huevito. Está cagado. Está cagado. Ven. Que la meta a todas, dice. Un abrazo grandote. Que estés muy bien, cuídete. Gracias por pasar acá al streaming. No, ¿quién hizo lo que era? ¿Quién fue el azul? Azul, amigos. No, menos mal, weas, weas. Son llorones, weas. El final, pero mal plan. Y que tengas un feliz año, por si acaso. Voy a tratar de levantar el streaming todos estos días, pero... Por si acaso, que tengas un feliz año. Ah, hay que destruir. Hay que destruir acá arriba. Y no se pueden caer en las pelotas. Cada uno con una pelotita para arriba no la caguen, po. No la caguen, gente. Uy, lo soy, wey. Esta es mi pelota. Uf. Uy. Uy. Agarren toda la pelota, ¿no? Una wea así. Una pelota. Tira. Pegale. Yo la pegué. Vete al lado. No, Manu. Sí, Manu. Cágate. Cágate arriba mío. Arriba mío. Dale, dale. A ver. A ver. Cubro. Ya. Ah, bueno. La llave, la llave. Abran. Antes de que llegue a la pelota. Es gracioso este juego, ween. Los simios curiosos con los que me tocó jugarlo, ween. Ahí. Oye. Escuche Dani siempre diciéndome que se reproó de manera sarcástica. Chucha, chucha, chucha. De nuevo. De nuevo, pero más rápido. Hay que hacer diez líneas. Mejor que antes. Pero ahora más rápido. Nos está colocando a probar el doping. No bajes más rápido. Yo pongo el palito acá. No bajes más rápido. No bajes más rápido que el... Buenísima. No bajes más rápido que lo que esto lo... Nos comimos. Nos comimos cualquier línea, ween. El cast, ween. Se fuere terrible nervioso. Qué bueno. Pero no bajes más rápido, ween. Deja de mover tus caderas así, wey. No subas que bajes tan rápido. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Pero ¿quién dejó ese hoyo ahí? Pero mira el hoyo que metió ahí. No. Pero Millie, wey. Qué cariño. Hueón, rompan ese hoyo. No. Otro hoyo. No, la cagué. No, la cagué. Millie, pero... Pato, weón. Pero Pato con la chucha. La cagamos. La cagamos. La cagamos a Mill. Pato, weón. Uy, la metí justo. La metí justo. La metí justo. La metí justo. Voy a romper acá. No, pero... Oh, weón. Ay, es la mierda ayuda. No, conchete, madre. La cagué. ¿Cómo que hayan esos hoyos ahí, weón? Pero weón, ¡ahí! No, pero conchete, madre. A ver qué arazo, ¿cómo lo hicimos, weón? Déjenme meterlo bien Pero mira, no tengo que salir de mi wejado Equipo, metámosla bien, por favor Dale, dale, prepárate, Bal Dale Pero Millie Siempre lista Balú, está Millie al lado mío, al lado mío Balú, déjame, déjame Estoy puro webeando, weón, déjame a mi lado Pero ese era a mi lado Mételo ahí entonces Por la chucha Me tocan puros palos culiados, weón Esto es responsabilidad mía Pero por favor Espera, espera Millie, yo meto ahí, yo meto ahí Falta uno largo, yo meto un largo ahí, yo meto un largo acá Ahí, quiero meterlo ahí Uy, de agujero, yo quiero ese espacio, yo la meto ahí Te tienes que comprar una prótesis para meterla No, dejó un hoyo Puta que Todos los hoyos se pueden corregir Vamos Bien, bien Uff Con protección, recuerda La madre, te cuesta calor La Balú cuando lo viste, me dice como muy inocente, ¿o no? Ah Que el estándar estaba cagado a la risa Me dice, no sé por qué, pero me causa gracia la forma en la que dice las cosas la Balú Perdón Literal, es que es porque es como que lo tiráis muy inocentona Hueón, sí Ustedes me corrompen ¿Te dan los gorritos este igual? O la corte Mira, creo que no puede pegarle a la hueá de allá A la hueá A la hueita esta, creo A la que tiene como signo de exclamación Eh, creo que no se la puede pegar, no estoy seguro Era perfecto esa parte y dejarlo en el hoyo abierto, weón ¿O no? No, la pelota Tengo este Si, pa' tu suerte arriba Pero, pero, quiero, quiero, quiero Si, se le puede pegar, pero, si le puede pegar, pero Se le puede pegar, pero Buena acelera como el hoyo Pero, por favor, corre ahí Que no caiga, que no caiga Que no caiga, que no, te pezó el sol Uff, así es Así está jugando Pero, ¿me está, weón? Tocala suavecito Titi, titi De nada De nada ¡De nada! ¡Phasado en ese! ¡Teti! ¡Nooooo! A ver Eso pasa porque no está nada con huevos ский especial ¡Qué perdió la pelota! Puta, pero es que pensé que era la tuya, weon ¡Pero si la mía iba derecha o no! ¡Ooo, pero es que active la hueá turrú! ¿La hueá turrú? me masturo a tu ropa no me entra 3 pelotas weon para todo lo que falta esta wea es peor que salvar mi semestre weon pero mira que chucha el angulo de esa pelota weon para hacer eso ya estamos bien para que no pare pero quiere no yo voy a dejar jajajajajajajajajaja como pasa esa wea nooo nooo mira 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 ojo ojo ese nos va caer la pelota acá vamos en la torre Acabamos la torre, acabamos la torre. Pero coño de su madre, pónganse la... Va a pegar el borde, atento. Uff, así que va a pegar el ángulo. Pero huevón, ¿pa' qué te bajaste? ¡No! Pero tres cabezas no hacen una, por Dios. Uy, huevón, la bale y el pato comiéndose los mocos. ¿Sabes quién volaron? Necesito tirarlas todas, huevón. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? La que va derecha es mía, Manu. Ah, dice que es recarga doble. ¿Ah? ¡No! ¡No! Está listo. ¡No, no, huevón! ¡Ay, huevón, huevón! ¡No sal! ¡Innecesario saltar ahí! Calcule mal. Hagamos una torre, una torre, una torre. No, 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 pero huevón, concentréis. La pura cabeza no, la pura cabeza. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo corriste tan rápido? Es porque sus pelotas no tienen que haber activado la huevón. ¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Una! ¡Una más! Lo que cabecea Ravno, huevón. ¡Ahí está, ahí está! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Abró, abró, abró! ¡Abró, abró, abró! ¡No, pero! No, pero... Ya, bien, justo antes que la viola te se rompiera. Ya lo mismo, si... Eso no afecta, la verdad. Bien, 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 bien. ¿Te imaginas que sacamos un World Record? No. Yo creo que así vamos, ¿ah? Porque no creo que nadie... ¡Salten! ¡Salten! Tienen que saltar, tienen que saltar, para que rompan el jarrón. ¡Ah, ya! ¡Salten! ¡Mira, mamá, las paro todas! ¡Mira! ¡Pero Millie, por las chuchas! ¡Pero! ¡Pero Millie, pero... ¡Pero Millie! ¡Pero Millie! ¡Pero... ¡La Millie va con delay! ¡No, lo rompí yo! ¡Es que estaba cagaba la risa! ¡Pero Millie! ¡Pero Millie! ¡Pero Millie! ¡Pero Millie! En todo caso, la Millie no tendrá la tendencia jugando en Tokua. Sí... ¡Sí, tengo 217! ¡Qué latencia, Wenson! ¡Ah, sí! ¡Saltaba, ya! Saltaba, sola回來. ¡Salta ahora, Millie! ¡Es que en teoría todos deberíamos saltar casi alrededor! ¡Oooay, broma! Recién le hizo... ¡¿Y?! Yo, lo wey viene más fuerte todavía Pero... ¡Oh! Jajajaja Gente, nos ponemos todos juntos que va a ser más rápido Me pongo en el pota ¿En el pota? Estaba chocando con mi wey Véanme saltar a mi wey Mira, véanme saltar a mi wey Y salto Yo tengo que saltar al mismo tiempo que tú No, 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 no Mili se la acometo, va Mili, saltémonos más acá wey Sí, ya Ya, acá No puedo, no puedo Ahora 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 Ahora, ya Ahora 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 Ya 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 Mili wey, va por la chucha Pálla No, Mili, pa allá No, Mili, pa allá Este mape no se revista, este mape no se revista No, pero No, pero Uuuh, uuuuh, uuuuuh La pata, concha, tu pari Puta pato, culiao ¡Ah, Milly! ¡Ah, Milly! Ale, pero necesito más distancia ahí, sí ¡Pero Ale! Es que no les tengo fe, weón ¡Pero Milly! ¡Huezo! ¡Ah, Milly! ¡Perdón! ¡Ah, Milly es la mejor! Es que era buena la selección femenina mexicana Pero es que aquí en México yo no tengo latencia Ojalá tuviera latencia Ojalá tuviera latencia Y está por ahí 200, 200 250 latencias en la diferencia Ah Tiene que tocar el botón Espera, espera, espera No, 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 no Uno a la derecha Ojalá no a la Milly Ya, espera, espera Ya, espera, espera Yo la contigo, yo la contigo Espera, Milly, Milly A ver, Milly, devuélvete un poquito ¿Qué te pasaste? No, Milly, Milly, Milly No, Milly, Milly No puedo, no me dejas jugar Milly, pero... Ya, úsalo tú Hácelo tú Hácelo tú, Hácelo tú, Ramnos Está bien Si, es que lo estoy moviendo de a poco Espera, espera, mira Ya, bueno, bueno, bueno Se va a caer igual, va a caer igual la hueve Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va No, no, no Espera, espera, si lo tengo controlado Milly, no, 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 Milly, Milly, porfa Milly Espera, que no tiene que venir tan... Tiene que venir ahí Y ahora con todo Ahora con todo Pues va a caer justito Y va a hacer un... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ay, y si... Espera, espera La hueá... Espera, espera, no, sí Ahí está, ahí está, ahí está Toma, toma, toma Tiene que agarrar vuelo Tiene que agarrar vuelo, así o sí Sí, pero en la última Vayan todos para la derecha Ustedes para la derecha No me dicen la izquierda ¡Pero pato, culiao! ¡Pues la derecha! Ya, sueltenla, hueá Pero era mucho huevo, hueón Tiene que ser tranquilito ¿Qué es eso? Hueón, sí con el... ¡Puta, pero pato, hueón, spanner! Ay, hueón Tío, si tenemos que haber dos acá Ale, para bajarlo más rápido No, hueón No, no ¡Uy, Dios mío! Lo importante es que agarre velocidad en la última No, pero... Buena, pato Tiene que haber velocidad Ya en la última Déjenme hacerlo tranquilo con el Ravno, por favor ¡Ay, Dios mío! ¡Déjenme! ¡Déjenme un par de chances! ¡Déjenme un par de chances! ¡Mili! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí va a caer tú! ¡Ahí va a caer tú! ¡Ahí va a caer tú! ¿Tú tío? Es que no... Es que no... Sí, sí, sí Tiene que agarrar la última ¡Ahí va! Y ahora... Agárrenla allá ¡Sáltela allá! ¡Ahí la agarro! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero! ¡Druel! ¡No, no! ¡Ahí va a caer! ¡Ahí va a caer! ¡Ahí va a caer! ¡Ahí va a caer! ¡Ah, por por fiaos! ¡Era importante la directa! ¡Ah, por fiaos! ¡Ah, por fiaos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo también quería jugarla! ¡Ja, ja, 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 ja! Y esta palanca que hace, yo nunca lo ocupé! ¡Ja, ja, 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 ja! La weán entró, pero más justo que... Jesus, weán Ya... Ya, vamos Tienes que tirar pa'l lado, pa'l lado gente, que no caiga el suelo Puede rebotar solamente una vez en las que están en la... Sí, pero igual hay que romper esas de acá, ¿no? No, no dan lo mismo Hay que hacer... Hay que abrirse camino gente Hay que abrirse camino Hay que abrirse camino De ti hijo Hoy nunca hacés trabajo ¡Huevón! ¡Huevón! Hubo mejor que muchos weones de la selección Nos cae una pura pelota Se nos cae y cagamos Cagamos No, sigue la pelota Deja, 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 toca el azul, toca el azul Nooo Ya, no toquemos todas las pelotas Entonces no toquemos todas Bueno, bueno, bueno No se we Quiero puro balearlo Todas las pelotas posibles que existen en la vida Ya, yo me voy a caer atrás Yo todo lo que venga para atrás se lo estiro para adelante Pero azul mili El azul mili El azul mili nuevo color El nuevo color azul mili Me gusta No, cagamos Ultra cagamos Ale, da lo mismo que se destruyan todos Yo quiero romperla weón Nooo Concha Nooo Mierda esa weá ahí arriba, espera, espera Llegamos al ritmo esa weá, po Uy Pero vale Pfff Como de chuche llegaste ya? Agarra la llave y pasa, pero vale Lleva bajando, démosle tiempo Lleva Lleva bajando Lleva bajando Lleva bajando Ya la otra a la cabeza Ahí va el ángulo Eso Ya espera, aquí va, aquí va, aquí va ¿Dónde está? No la veo, no la veo, no la veo Mili, cuidado, Mili Nooo Pero ya tenemos la llave, ¿cuál es el problema? Ah, aquí hay que abrir ese paso hacia la puerta Ah Pero yo no creo que decidiríamos dejar alguna pelota que para después weón Eh, igual, pero el bar no le pega a todas Ah Ah Yo jugaba a la pelota, a mi lo hiciste en el ChicoTerry yo jugaba la pelota E가 como 100 pelotas weón Te cuesta la pelotas No! La pelota! Pero no la veo, vien tanto ya weón Digamos cosas Acá Y No, pero Nos queda buena, pura pelota Nos faltan dos, nos faltan dos Hay que destruir dos No No Cagamos Pero por qué yo Y después me vuelto a ver, pero paga la pelota, weón Ya, partan con una, partan con una, ya, con esa Ya, que rompa todas las azules, que rompa todas las azules Todo palanca Pero, Millie, por favor Eso, quédate ahí, Millie, quédate ahí De tarugo Deja que caiga al piso, deja que caiga al piso Y uno se que se ponga ahí, oh, Dios No, si, ¿está bueno ese gol? De que le tire pa' delante Si no, no es necesario pegarle al piso, vale Hay que pegarle a las paredes Si el piso no, el piso es pa' salvar las pelotas del rebote pa' abajo No Si Es pa' pasar lo mejor, pero tú no querís Ahí dejamos una ahí atrás en todo caso Hola Archie, gracias por esa, por ese look Pero por qué me acabecéis pa' atrás, weón Uh, esa pelota ¿Qué estás? ¿Vamos a perder esa pelota? Tenemos una atrás en todo caso Pero por qué la cansan pa' arriba si es pa'l lado Oh, Dios Creo que yo creo que llego Buena, 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 buena Mira, ahí va Uy, pero esta por qué la tiran pa' atrás, weón Listo, listo, listo Listo Vamos Llévala, 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 llévala Ayúdame Descasa, Archie Ayúdame 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 Estás bien, Reibnull No lo sé No lo sé Tú díme Car Clear Sale clean No lo sé Tú díme Here we go again Ya, hay que ir pegándolo Hay que ir cabeceando la pelota Ah Que va hay que hacer una filita para que llegue hasta allá, hasta el jarrón mira, dale mierda, párate para allá, párate para allá esta cuestión la voy a... que el primero se ponga lo más a la izquierda posible que el primero se ponga lo más a la izquierda posible pero hay que seguir avanzando para allá y después cabecearla, weón, te puede dar un rebote y después cabecearla mira vengan todos para acá, weón vengan todos para acá vengan todos a la izquierda todos a la izquierda, y ahora va ahí el segundo solo el segundo, ¿quién va a hacer el segundo? ya, yo voy a hacer el segundo ya el segundo, ya, el segundo que haga lo mismo mili, anda para allá nomás, anda para allá oh, no alcancé a hacer ahí necesita el segundo eso, ahí mili oh está complicado que todos hagamos ese movimiento ¿no es posible que no rebote una vez nomás y vaya avanzando solito? yo creo que había que pegar, no el último quizás cabece el doble bueno, fue mili yo creo que hay que pegarle de una si la saltáis de una va a ser el rebote igual antes de que te dé el rebote sí, antes de que te dé el rebote el cabecera antes de que te dé el rebote eso, eso, ya, mili ahí tu cuerpo un poco más látima, ahí no, ahí no tenemos que cabezarle una vez esto, tenemos que cabezarle una vez no, perdón pero cabezarla qué sencilla era mía puta, ahora está cayendo ya, tenés que ponerte más a la izquierda entonces, Valu yo creo que depende depende del salto que le den y si le dan perfect si le dan perfect si le dan perfect cae más a la izquierda la Valu si le dan perfect el primero el segundo cae un poquito más a la izquierda donde está la Valu puta me voy a lotir puta, está difícil este ahí, ¿caché que cae más a la izquierda? ahí, párate, justo donde cayó ahí ya, ahí tenés que hacerla tú perfecta ahí me va a caer a mí tú tenés que irte más a la izquierda igual Fato no salte, perdón tienen que hacerlo todos ustedes perfecto, un salte espera que él lo haga bien y ahí si él está ahí tú, mili no, pero siento que este es más costoso que el de los botones, huevo el botón es culiado no, pero mili no es es cuando te viene la pelota yo tengo latencia tengo que plantearle la latencia me entrego no, él también ni me pegó pobre mili, huevo faltó que agregar a un amigo de Rusia que era más la caga, huevo ah, que la chingada ahora sí cayó espérate, y si a la mili la dejamos ahí al final para que como que le rebote y le pegue a la botella podemos intentar eso a ver si es que llega con cuatro de nosotros ya me duele la cabeza ay, eso a ver ay, no puedo tiene que ser de lo alto hay que un salto chiquitito el que pega al bichito cuando lo agarra bien es como un tip es un salto muy chiquitito justo donde cayó mili justo donde cayó casi ya mili ya mili sabes, esto me recuerda a la pelota, Cass no pero por qué no que pinche cáncer no, yo gacho que tú tienes que no hacer eso Ravno y dejarle bien de una es que me cuesta calcularla viste que ahí como que no salto mi personaje bueno, según la animación es que no salta porque si el personaje le agarra bien no salta tenés que pegarle justo cuando te está a punto de caer ahí justo cuando te está a punto de caer pegué el salto ay, mala mía es verdad vamos, Carlos vamos vamos no tantito más a la derecha ahí está ahí va 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 se corrieron el salto ahí va ahí va ahí va no tenés que saltar un poco así no 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 estoy grita pero por qué si está en la salvación mira, espera, espera Pato, Pato, mira Pato, espérame un poco la energía y suéltame un poco la energía y suéltame mira lo que hace mira lo que hace empieza a avanzar una noche ya, es muy bueno ya, es muy bueno Espera, espera Pato, un poco nomás, un poco Acerca un poco con el salto Vanu, suelta Un, dos, tres, lo suelto No Pato, tienes que estar un poco más cerca No, 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 es que tiene que ayudar Escúchenme La mini me tiene que ayudar Porque la energía de dos hace más que una Por eso ustedes me traen a mí No, no, pero Es un poquito nomás, yo quedo flotando No, eso pasa porque nos murimos todos Ale, eso pasa porque nos murimos todos Mili, agarra el pato Mili, agárrame Mili Se murió, weón Mili, respira, weón, deja de luchar Agarra el pato ¿Qué, Mili? Mili 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 Mili, weón Ay, me dio a cuidar a Mili, weón No, no recuerdo antes No, si está con el elfo, tranqui Ya Pato, ahí voy Muy bien, weón Ya, me tienes que ayudar, ale Me tienes que ayudar para agarrar a la... Por eso, pero corra el que para atrás Pero, busquemos a la Mili para atrás Busquemos a la Mili para atrás Ah, pero Ya, agarrar a la Mili para atrás Ya, agarrar a la Mili para atrás Cas Cas, casito Cas No, si teníamos que estando solo un poco más adelante La fuerza no... Sí, la fuerza no da No, 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 no Me lo chupé a todos No, no, no Y salta vertical nomás No hay movimiento, eso Ahí voy Por fin Mira, mira, mira Es lo que te iban a decir, porque tú eres fundamental de toda esta situación Apriétale, apriétale Nooo No, 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 no No, 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 no Tiren acá Para atrás, para atrás, para atrás Para la derecha, para la derecha Ya, suéltalo Ya, ahora acá, ponte en la misma posición que yo Eso No, yo no, yo no Si yo lo van a hacer, yo no me meto ¿Pero qué están haciendo, güey? ¿Por qué se mueven así? Es verdad Tírate, ya, ya Tírate Tírate, tú Tírate, López Por fin Agárrenme, agárrenme No, agarren, güeya No, 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 no Pero ¿por qué me hacen esta, güey? Chato, güey No, pero Pero ya, güey Pero aguántala Tengo que agarrar el caso primero No puedo Pero aguanta Dale, ya te desesperí por pasar, güey Ya Ya, no Yo lo vi, me dice Ya, ya, no, no No, 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 pero Me estáis meando, güey Me estáis meando No estoy al baño Porque me estaba llorando Ya, ya Lo vi, bueno, ya Ya, váyase para allá Ya, ya Ya, listo Ya, listo Sueltenla, fuerza Sueltenla 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 Ya, ya, listo Listo Ya No, pero Ya No, pero ¿Por qué te diste vuelta? ¿Cómo se empezaron a caer? ¿Qué culo? Ya que estaba filmando a ti, güey Íbamos bien Pero, güey Es que en la larga Es como la corneta Espera, espera, espera Agarra en el cas Y, Balu Nosotros nos tiramos encima Si no más sirve Después Apreta Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Ya, ya, ya No, ay No puede ser Pero, pero Puta, güey Ay, la weá La weá fácil Agarren al casquense Agarren al casquense Ya, todo vamos a hacer como piso Güey, güey La de Ruiz me va a fallar Fili, suéltame, por favor Fili No, güey, deja agárme Ya, que alguien me venga a ayudar acá Dale Pasamos No, suéltame No, me tienes que soltar pero si da lo mismo nos faltaba que la vale nos va a agarrar tiene que ser de 3 para que pase el primero pero que tu madre me pesca a mi pues juegan yo te fui a agarrar pero te tiraste un poco y aún así no es necesario si ellos tienen que quedarse en la orilla y yo creo que era real casi ahora agarran los así si se puede como que era lo mismo pero caro pásenlo pásenlo agarran si agarran me vale yo agarro y movamos a la derecha movamos a la derecha creo que tienen que ser todos creo que tienen que ser posible oh 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 ya ya en la misma dirección vamos a tener el nuevo bueno no ya me leí ya me mire ya me mire ya me mire Y me voy a sacarle un poquito No No, no, mamá, ¿qué están haciendo? Se me agarro Ahí está, ahí está Usted echa y se va atrás, echa y se va atrás Ustedes, chiquillos, echa y se va atrás No se agarren, no se agarren, no se agarren No se agarren, no se agarren Ya Agarra, agarra, agarra Ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Corra hacia la izquierda, corre hacia la izquierda, corre hacia la izquierda Venga, si, por loco, culio Ya, weón, voy al baño, weón, no puedo más Igual, weón, por favor Creo que todos vamos al baño Oye, yo me he idea que era una botella que tengo Va a orinar en la botella que tiene Oh, bro Que wea, más loca, man Oh, no te puedo creer, es lo que me reí en ese nivel, me quiero morir Ya me duele la garganta, la mandíbula, me duele todos los músculos de la cara Mucho, chico Estamos pal pico, literal Estamos pal paico park Paico park Ya, yo creo que juego un par de niveles más, igual me voy a ir a mimir No, ¿por qué? Porque me duele un poquito la espalda Botan el stream de Millie, vamos como siete niveles atrás ¿En serio? Sí Mira, manden en general, manden en general el stream, el delay que tiene En Buya Estoy... pero en la mierda Otro Millie Oh, verdad, están súper atrás Que wea Eso es por el delay de la... ¿De la Millie? Que no, debe estar streameando el elfo Ah, entiendo Sí, debe estar streameando el Mario, entonces la subida que tienen debe ser muy bajita Comprendo Ay, pensé que en un punto me voy a orinar, por dios ¿Estás bien Millie? Sí Vamos Millie, tú puedes Son las tres de la mañana, lo terminaron No, todavía no No, no Oh, las risas wean Nos queda casi nada en todo caso No, todavía no me voy, gente Esta wea Seguimos Seguimos He volvido, gente Vamos a hacerle la promo Ahí Promo Miku Deus Estuvieron jugando rollos Es como una múltiple caído Delfino curado Muchas gracias por ese follow Te gané, Kido De todo jugamos Cacha Nosotros hemos estado aquí jugando Pico Park Y estamos pa'l pico Es verdad, a mí en un momento se me enredó Sí, se me enredó el pico Oh, weón Que Nos hemos pasado muy bien El MaxCast Está Estaba muy mal Recién riéndose Espero que el año pasado Veníte en stream De hecho, hoy ya estoy Estoy hablando así como Mucho que me he reído Ya Estoy Tira la que sigue ¿Está el pato? No, pero si no ha venido el otro amigo El pato Pablo El pato Carlos Hola Juan Carlos Weón, esto de verdad suena como la música de Kaiju Me da mucha risa Mira, fíjate Aquí, mira Sí, pón Ay, Dios mío, todavía no Como que Ahora Kaiju Me da mucha risa No se me agulea Qué loco Y lo chistoso es que el Kaiju también es pelado Volví No me alcancé a mirar Ya Estamos listos entonces Todos ready Para lo que nos queda Nos quedan como cuatro etapas No, eso es que fue a buscarme Fue a buscarme Un vasito de leche Y galletita de agua Yo también estoy comiendo galletitas Qué rico Me abogo y me muero Provecho Gracias Aprovechito Ya tenemos las pistolas de teletransportación Páltelo Esto es como la mili, ayuda No puedo parar de trucer Ah, mira, mira, mira Espera, no El Yo tengo un Pudiste a agarrar la piedra, ¿no? Ajá Ah, es buena Pud la piedra en el Borda, Ivo No, porque necesitamos Para arriba Y cómo Y cómo subimos al resto Ah, eso Alcanza a saltar justo cuando Le pega el Pero Mantente saltando Ya está Pero Eres como la tubula No Conchetumadre Ya, espera Hagamos No disparen todavía Uno agarre la piedra de la izquierda Y el resto Salten Todo normal Ya Salten todo por su Es más inteligente La conchetumadre Y ahora que uno me agarre Dispara al azul Ya, listo Ahora bájame ahí mismo Ya No, no, no Yo los agarro, ¿sí? Porque ahora pone la piedra Ahí, pon la piedra al lado Al lado de alguien Acá Acá al lado mío No, no, no ¿Qué hago con la piedra acá? Ya, salta tú Ya, salta tú No, no, no No me tiene que pegar Como me agacho No, no No, no No, Ale Tiene que llegar al lado de la balu No Espérate Mira, mira, mira Escúchenme Mili, Mili Dispárame a mí Dispárame Al pato Y ahora cagamos Que sos un hueón Necesita por lo menos uno Pero No, no ¿Por qué confié, güey? Es que De verdad Necesitamos la piedra Para hacer esa hueá Y después saltar para allá, güey No La piedra tiene que quedar acá Tira la piedra ahí Tira la piedra ahí No, no, no Escúchenme Da lo mismo esa hueá Mira No, la piedra Déjala ahí Para hacer una más de altura, Ale Escucha Escucha Podemos pasar todos siendo uno Que es lo que yo quería hacer Cuando el caso Le ocurrió saltar en esta hueá Casito Dispara de nuevo Tú nos vas a llevar a todos Ya Balu Dispárame a mí Que yo llevo la piedra Ya Ahora El pato Tiene que soltar a la Mili La Mili te va a disparar A la Balu El pato Va a dispararle después a la Mili Dispárame a Mili Eso Eso Y ahora el Cas Después le va a disparar al pato Y el Cas Los va a llevar a todos Y el Cas Ahora puede saltar Toda la hueá Si esa era la hueá Que teníamos que hacer Desde el inicio Pero eso estaba hueando Ahora dispara Ahora dispara Uy Pichulazo Listo Acabó Bueno A la derecha O eso Salta y dispara Eso también Es broma Que me tiene que agarrar En el aire Con un disparo Justo Podemos disparar Todos en fila O capaz que llegue No De hecho capaz que llegue A ver No 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 Si vaya a llegar al fondo Salta al No no Para allá no Para allá Para el otro Para allá Dispáralale Ya Ale Dispárala acá Sí Pasen para acá Pasen para acá Porque necesito Disparar la piedra Para que agarremos Más altura Y agarrar la hueá Y arriba Correte más patas A la orilla Eso Eso Móvete más A la orilla Vale Para que la Mili Eso Mili Subete acá Eso Suegro No Es que tiene que quedar Ahí primero Para nosotros Subirnos sobre la piedra Y alcanzar la llave El tema es que Cuando dejemos caer La piedra Ah ya Si Si Después la volvemos A sacar Salta tú Ale Vale Mueve Mueve la izquierda Vale Mueve 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 Pato Pásalo acá Sue Mueve 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 Donde está la valencia Ya Ahí Perdón Pato Pégate Pácalo Ya Ahora Sube acá Pfff Pato Eso Espera Eso Ahí Ahora De nuevo Lo mismo Eso Ahí Súlta Súlta Balo Agárralo 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 No Pero ¿Cómo va a salir ahí? Ahora Milly Milly Córrete para la izquierda Más a la orilla Es como hacer el puentecito Eso Ahí Suéltalo Entonces ahora El pato Se tiene que correr Y usted Le hace la escala Y el El Charlie Tiene que agarrar Arrilla La wea Uff No pero Me caí Pero Milly Córrete a tu izquierda No sigas subiendo Córrete a tu izquierda Tenemos que salir Hagamos doble Hagamos doble Salto nomás Para no seguir Haciendo lo de la escalera Puta la wea Pero ¿Qué estáis haciendo? Si están trolleando Me voy a poner a trollear Uff El que ahora está trolleando Bueno Usted weón Hagan la escala Pero tenés que subir Pumilly Pues me dijeron Que yo me fuera Para la izquierda Hagan las escalas A la izquierda Hagan las escalas A la izquierda Mejor No es fácil Tienen que hacer La arriba de la piedra Tienen que hacer La arriba de la piedra Pero Cass Estoy a tu al lado Bueno Pero no tanto Ya Ahí me quedo Y empiezan A la izquierda A hacer la Ah yo entendí ¿Qué eso era? Milly Dispara a la piedra Y yo A la piedra Dios santo Dios mío Mis Milly Que te lo hago ¿Eh? Joder 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 Ahí está la puerta Ahí está Abre Joder Joder Bueno Bueno Ya No No Joder Joder Ay pero como el abanillo Por favor Joder Joder La Milly Siendo a Milly Joder 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 Igual ese estuvo Más realizable No estuvo tan complejo Joder Cuando hay una mente Maestra Juan Joder Se vuelve favor Joder Ya a ver Oh la base de Billy Wow Joder Milly Milly estoy analizando la etapa Milly Milly Suelta Por favor No es con tiempo No Ah pero apretale no No pero Pero sin suicidarse Quien se Creo que tienen que tirar Creo que tienen que tirar El La weá Esta de Voy para Ah ya me acuerdo De este Tengo que Tenemos que tirar Esta weá Hay que tirarla Yo voy a Necesito que se suban conmigo No cagamos Tienen que subirse conmigo Vayan a subirse conmigo Porque si me voy suelo Me muero Nos dimos cuenta Tranquilo Y como Y como llegamos hasta arriba Para subirnos contigo Porque A ver Espera Pueden hacer Arriba mío Ah Conche Ah pero Agarrando nos Pugean Si somos imanes Salta Uno tiene que apretar el botón Ya espera Agarra No 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 Sueltame 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 No no Quédate arriba Para que me agarres Después con los chiquillos Porque necesitamos el impulso No 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 Pero aquí tiene que apretar el botón Puh Oye el weón Que no escucha El CAS Le estoy diciendo Que se suda Yo no estoy diciendo Que voy a subir Le estoy diciendo Que él se suda Para que él después Con ustedes Me agarre Eso dije Ya Millie Quédate ahí Agarrando Los chiquillos Y Balu Te recomiendo Colocarte más A la derecha Porque nosotros No vamos a alcanzar A llegar muy El tiempo Para allá Ya Corranse a la derecha Millie Muete Solte 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 No Cagamos 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 Ya Tienen que tirar El botón Allí Alguien se tiene que tirar Ese botón ¿O no? No Tienen que tirar Lo que pasa es que tenemos Que hacer una fila Todos Todos Para arriba Y el de abajo Tienen que tirar El botón Justo al medio Entonces ok Ok Vamos a hacer esto Yo solamente No puedo mirar Yo y Tampos Como van todos La piedra Por lo que caché Si es que la piedra La piedra hay que soltarla Entonces pato Quédate tú con la piedra Ahí tomándola Que los otros tres Me tomen a mí Porque tú cacháis Después donde la hay Tenés que soltar Si no vamos a volver Y tenemos que volver a repetir Millie, Balu Váyanse, súdanse Pónganse en posición Yo lo puedo tomar solo Podemos hacerlo de dos ¿De seguro? A ver intentémoslo Millie, sale sube ¿Es que me venga acá? Sí, a ver Yo lo puedo agarrar solo Y vamos corriendo Pero el pato Tiene que dejar Esa hueá Para el otro lado Para la izquierda Tato, acomoda el cubo De la forma más cómoda Para que tú la botes Uh, mierda Perdón Es que necesitamos salir de ahí Tato Ya, tú tenés la misión del cubo Anda a acomodar el cubo Anda a acomodar el cubo Primero ¿Es que uno suba? Eso Ahí Tírame para atrás Y suéltame Ya Ahora yo agarro la Balu Ahora tú anda a subirte Al coso Ya Ya listo Bueno Ahora Acomódense ya Acomódate tu Balu En la plataforma Súbete tú arriba A la Millie Y dejen un espacio En escalera Porque el cast Se tiene que subir Ahí Y yo me tengo que subir También arriba Y lo que pasa Que el pato Va a tener que empujar Esa güeya para allá Y si uno está Arriba del Cajón del uno Va a quedar botado Ahí en medio O sea Los dos tenemos que quedar Como escalera arriba ¿Cierto? A ver Déjame ver si estamos en escalera Sí Yo tendría que subir Arriba la Vale Y yo tendría que subir Arriba la Millie Ah pero aquí no vaya a poder ver Vaya a quedar arriba Del coso Si o si Da lo mismo Porque yo quedo arriba Yo quedo arriba De la Millie Y el pato puede Ah ya Tú caes aquí Claro Y nadie se cae Ya Perfecto ¿Estamos listos entonces? Ay Dios mío Apenas te subas Y te resuelto Ya Nadie se mueve Ahora el pato Lo hace la mecánica Ojo casi Ojo casi Chao me voy No Es que timear esa güeya Es muy complicado Está complicado Pero ya Ya cachamos Ya todos sabemos Nuestro rol Sí Quédame quieto Eh Millie 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 Ven Ven a agarrarme primero Vamos gente Vamos gente Que la puede pasar Millie Agarra la Vale Agarra la Vale Y después uno me agarra a mí Pero Ya Ya Ando a subirte Ahora a subirte Millie Ando a subirte ahora Millie Ya suéltale Ya vayan De mi me escala De mi me escala De mi me escala Ah Conchet Madre Creo que alguien Acabe al lado mío Ya va Balu Parate al lado Arriba la Millie Eso Y el cazo Arriba el pato Yo aquí Y tú aquí Claro Exacto Ok Su madre Eso fue casi instant Fue demasiado bueno Ya pato Muy bueno Buenísimo Ya No tenemos que Mueve a la derecha Mueve a la derecha Mueve a la derecha Mueve a la derecha No 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 Salten No importa No importa Si va a volver Va a volver Va a volver Va a volver Deja que se vaya Que vuelva Matos culeados Por él Hay que ir a agarrar La llave We Ya ves que era el pato Sube el pato Espera 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 Que vuelva tranquilo Tenemos que apretar el botón Tenemos que apretar el botón Esa es la misma mecánica Ya Espera Aquí la podemos Espera Súbete Ah ¿Usted la hacen? Bueno Tírense mierda Tírense No Buena Dale Abre la puerta Los honores Buenísimo Bueno Estoy impactado Lo bueno Que somos Ya Ahora voy a dejar Que la caguen Todo lo que quieran Para que siga Haciendo chistoso El juego Si no Haciendo La que sigue Casi La que sigue Casi Haciendo 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 Last Park Cabro Cuatro etapas Y somos los mejores Pero falta el otro Falta la otra Wea de la X Pueven ¿Dónde está la X? ¿Y acá? Puta Que fue A mil Wea Cristo No se puede saltar Es que Apreta el botón Apreta el botón Apreta el botón Espera Ahí el escudo Ah Ya Mira Mira Yo tengo que pasar Que es escrito No hagan nada Ya Ahora Hagan fila Al necesito que alguien Al necesito que alguien Se ponga No Que alguien Ya El verde Salta Salta Corre No El verde tiene que entrar abajo mío Cuando yo salte Por eso El casque salte Ya Ok Ya Ahora Que alguien apriete el botón Ya ¿Aló? Primero te voy buscando el botón Esa wea no hay que botarla Ah si la puedo Le puedo hacer wea No se como dice eso Pero Espera Ah ya ya Si la puedo muer La puedo muer Pero tenis que dejarla ahí mismo Yo se los tengo que botar Se los tengo que entregar acá Espera Es para subir Si es para subir Es para que todos ustedes suban Cachai Entonces yo le hago así Y me muevo a la derecha Y Corra hasta la izquierda Ya Espera 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 Milly Corra hasta la izquierda Si a ti no te va a pasar nada Porque tú tenías el escudo Ya Tengo yo la Tira Para el otro lado Ya Listo Ya Vengan para acá Que no se mueve la bala Que no se mueve No nosotros Pero si da lo mismo Milly anda tú Milly anda tú Milly anda tú Anda tú Ya espera Milly anda tú Mueve a tu izquierda No Pasen ustedes Que la bala Que la bala Que la bala Mueve a la derecha Ya Ya ustedes Cúranse Cúranse Porque esa va a pasar por arriba Cúranse 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 ahí Cúranse todo Cúranse tú también Ya mira No te muevas Yo voy a bajar ahora Y Ah Eso Voy a bajar Y yo tengo Ese segundo Y con ese segundo Yo me voy a subir acá ¿Cachai? Pueden saltar los dos Al mismo tiempo ¿No? ¿Cómo nos subimos los dos A esta caja Al mismo tiempo? Porque si yo salto aquí Paso de largo Entonces la idea Es que yo salte Y los dos saltemos Al mismo tiempo A este Entonces que la bala Quede acá Y yo quede aquí En el borde De la caja ¿Cachai la lógica? Si Si Pero la wea Balu ¿Tú entendiste la lógica? Si Pero la wea Ya Si queréis Yo la hago Voy para allá Está peludo No sé si será así Debe ser muy peludo Pensándolo así ¿O no? A ver ¿Pero cuánto rato es? Muy poco Porque yo tengo que saltar primero Y caer acá Entonces yo salto primero Y después salta el otro No es como al mismo tiempo No Ya perdimos ¿Por qué? ¿Cómo era entonces? A ver Ah no No Si tiene una solución más Ah Si Tienen que quedar Todos tienen que quedar Hasta la derecha De la caja Cosa que yo quede acá En el borde De la caja De este lado Cosa que ustedes Salten desde la caja A la izquierda Desde el lado de allá De la caja Hacia arriba de la caja Y pasen Tenía razón Ven para acá No A mí me dijeron que estaba muy mal Yo no voy a hacer La muralla ahora ¿Me puedo matar? Ya Ya Balu No Se mata a las mil Dijo Que no quiero Me puedo matar Dijo Yo me mato por ti No 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 Alguien ha llegado Alguien se Si nadie salta Me pueden llevar incluso Finalmente Esto fue Todo lo que pudimos Rescatar De ese día Dos horas y media De video Una Total Locura Así que bueno Esto fue Lo que pudimos Rescatar De la transmisión Cualquier cosa Pueden preguntarle A Mili A Ravnos A Balu O a Pato Si es que realmente Lo vimos Y aquí les dejo Una fotito La fotito Que te deja Al final Cuando das vuelta Al juego Así que Eso chiquillos Gracias por verlo Nos vemos Cuídense Y aquí les dejo